¿Sentís dolor, sensibilidad dental o necesitas estética dental? Doctora Fabiana Vilte, odontología, en general, niños y adultos. Se realiza tratamiento de conducto, extracciones, prótesis fijas y removibles. Odontóloga Fabiana Vilte, horarios de atención, lunes, miércoles y sábados por la mañana, de 9 a 12 horas. Y por la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 20 horas. Se reciben obras sociales, particulares, por turnos y urgencias, 351-38-080-16. Odontóloga Fabiana Vilte, General Paz, 224. Repuestera La Biela, repuestos originales y alternativos, tren delantero y trasero, embrague, freno, electricidad, ópticas, chapón, cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores, trabajamos con la marca Volkswagen y todo el accesorio, muy pronto, multimarca. Repuestera La Biela, comunicate al teléfono 3-8-8-4-7-15-4-32 o al teléfono fijo 4-9-37-118. En Facebook somos Repuestera La Biela. Belgrano 198, casi esquina de Orrego, a una cuadra de la plaza. Repuestera La Biela, ya está en el Carmen. Expres, Expres, Bar Café. ¿Con día, baby? Café con leche, té, capuchinos, submarinos, licuados, jugos naturales, limonadas, ensalada de frutas, tostados de jabón y queso, empanadas, gran variedad de sándwiches y bebidas. Promos en combos todos los días. Expres, Bar Café. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Expres, Expres, Bar Café. 23 de Agosto, 4-27, Monterrico. Expres, Bar Café. Expres, Bar Café. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Su menячimone la defensa del entheen. ¡Suscríbete al canal! La librería sigue compartiendo junto a vos sus diferentes secciones comerciales. Librería, regalería, artística, juguetería, bazar, papelería, mercería y fotocopias. Siempre con el mejor surtido y los mejores precios de la zona. En Solmar te esperamos en Avenida 9 de Julio 751 acá en Monterrico. Se reciben todas las tarjetas de débito y crédito de la línea Visa. J.M. Seguros, J.M. Seguros. Contamos con seguros para vehículos, motos, camionetas, camiones, autos. Seguros para eventos, seguros de vida y seguro de robo e incendios. Cobertura nacional e internacional. Acercate y pregunta por los costos súper rebajados. Somos una empresa matriculada. Oficinas en La Madrid 176, Barrio Centro, El Carmen, Monterrico, Casa Italia número 511, Barrio San Antonio, Casa Central 4941-252. J.M. Seguros. J.M. Seguros. El seguro que necesitas. Supermercados Berta, el ABC de la economía. Somos forjadores de los mejores precios y calidad incomparable. Supermercados Berta. Todo en un solo lugar. Precio y calidad. Avenida 9 de Julio 113 y Coronel Arenas. Número 6, El Carmen. Número 6, El Carmen. Número 6, El Carmen. Número 6, El Carmen. Más que especial, bienvenidos a una edición más de Verana Total. Hola, bienvenida a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Hola. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Estoy emocionada. ¿No es emocionada por qué? Por eso. ¿Por todo lo que tenemos acá? ¡Sí! ¡Cuántas sorpresas en el día de hoy, ¿eh, Paula? Un montón. Así que la gente ya, 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 ya empieza a mandar un mensaje. Muy bien. ¿A qué línea vamos dando rápidamente la línea? ¿Por qué? Porque tenemos muchos sorteos a lo largo de todo el programa. Sí, hay que recordar que toda la gente que mandó mensaje ayer ya están en la urna, así que ustedes tranquilos. Muy bien. Y tienen que mandar mensaje WhatsApp o mensaje de texto al 174-715-432 o a través del feo oficial que es... Verano Total, ¿eh? Así que los invitamos a todos ustedes, no se olviden, es muy importante que no dejen su nombre, su apellido, las tres últimas cifras del documento y además la edad. Sí, por favor, no se olviden de la edad, por favor. Muy bien, perfecto. Y hay que recordar también que toda la gente que haya ganado un regalito tiene que venir con el documento. Muy bien. ¿A qué dirección? A Salta, esquina San Martín. Muy bien, perfecto. Aquí en la ciudad de Monterrico donde están ubicados los estudios de Canal 2 de Perico, donde estamos haciendo en vivo y en directo verano total cuando son exactamente, Paula. Las 15 y 14. Muy bien, ¿viste? En vivo y en directo estamos en esta edición más que especial y arrancamos saludando y agradeciendo a nuestras firmas comerciales. ¿Quién me la peinó hoy día, Paula? Hoy me peinó y me maquilló Nadia Ortega que la encontramos en Perfumería Miriam, Galería El Pórtico, local 4 y 5. Muy bien. En los horarios comerciales, después vamos a estar dando el número de teléfono. A ver, ¿podemos hacerle la trenza? Mirá vos, cuántas trencitas, eh. Trenza cocida, mis. ¿Cómo, cómo? Trenza cocida. Ah, trenza cocida. Sí. Sí, parece, ¿viste, los chicos de Pesebre cuando van? Pero no desaparecieron. Bueno, seguimos. No, vamos a empezar peleando, eh. ¡Joder! Vamos a buscar la ropa. Vamos a buscar la ropa. A ver, Paula. Le quiero agradecer a Sol y Marea que la encontramos en Belgrano 999 que me dio este hermoso pantalón. Muy bien. Pantalón corto, todo floreado. Bien veraniego. Sí, encima es refresquito. Sí, me imagino, eh. Sí, y esta musculosa negra que es recu. Muy bien, perfecto. Ahí está entonces. Saludos para las casas comerciales que visten y me peinan a Paula. Ahora yo voy a ir saludando a quien me peina. Saludos a mi amigo Raúl Elquito Alvarra Sina, la gente de Peluquería El Fígaro. No te olvides que te está esperando en Galería Paseo de la Ciudad, frente a la Plaza Central, allí en calle San Martín, en la ciudad del Carmen, local número 8. Está la gente de Peluquería El Fígaro. Todos los cortes a la moda, cortes para caballeros y niños, lo encontrás en Peluquería El Fígaro. Voy con quien me ha vestido, sí, la gente de Machos. Mi amigo Luquitas, la gente de Machos, le mando un abrazo enorme. Tengo una remera azul, estampada. Azul, estampada y un short, que parece así, gris. Muy bien, ahí está. ¿Y es fresca la ropa o no? Es fresquita, espectacular. Así que le agradecimiento nuevamente a mi amigo Lucas. Muchas gracias a la gente de Machos. ¿Qué te espera en San Martín, 189, a metros de la Plaza Central, allí en la ciudad del Carmen, la gente de Machos? Así es. Muy bien. ¿Va a tener que ir? ¿Va a tener que ir? Espera, ¿venen ropa para hombres, no? Solo para machos. ¿Para regalos? Para machos. Ah, puede ser para regalos, claro. Ah. ¿Va y compra allí? No, puede creer cuando esté con la remera de ahí, así que... Ah, bien. Muy bien, perfecto. Bueno, arrancamos Paula y vamos a ver nuevamente las líneas telefónicas porque quiero que toda la gente que está del otro lado se empiece a notar porque tenemos muchos regalos y quiero que se lleven todos los regalos. Sí, hay un montón. Ay, estoy muy feliz. Muy bien. Bueno, hay que acordar que las líneas telefónicas son 174-715-432. Muy bien. Para mandar mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. Muy bien. Y el PayOficial y el Instagram porque no nos olvidemos que ahora tenemos Instagram. Muy bien. ¿Cuáles son? Es verano total. Muy pero muy fácil, ¿eh? Se van buscándonos por allí, se van sumando y van dejando sus datos. Y los datos personales, ¿qué es lo importante que deben dejar para poder participar de los sorteos, Paula? Nombre completo. Los tres últimos números del DNI. Sí. Y por favor le da, y no se olvide la gente, que todas las personas que se juntaron durante la semana ayer ya están en la urna. Toda la gente que quiera, se puede seguir a un montón. Ahí están los escribanos y escribanas. Uy, ¿cuántos escribanos trajimos hoy, eh? Es que hay mucha gente que participa, entonces están todos poniendo todos los nombres en la urna. Muy bien, perfecto. Vamos a ir saludando rápidamente a quienes han colaborado con los regalitos. Vamos uno a la vez, ¿te parece, Paula? Bueno. Saludamos a la gente de Yo Los Reparo, si no te olvides, te esperamos en el local número 2, Galería Paseo del Bicentenario, Avenida Presidente Perón, esquina La Madrid, a metros de la feria local, allí en la ciudad del Carmen. Muchas gracias a la gente de Yo Los Reparo. Ah, seguís, Manolo, vos todos, pero yo también tengo un montón acá. Bueno, a la gente de OK Celulares que te espera en Paseo Ariel, local número 1, San Martín 213, frente a la Plaza Central. Deseamos un próspero 2019, es un mensaje de OK Celulares. A la gente de Naranjo en Flor, local número 3, Paseo Ariel, sí, cuenta con regalería, accesorios, el mejor precio en todo lo que estás buscando. Así que ya sabés, local número 3, Paseo Ariel, San Martín 213, frente a la Plaza Central de la Ciudad del Carmen. Allí está la gente de Naranjo en Flor. Bueno, continuo yo. ¿Ale toca? Bueno, no nos olvidemos que también todos los regalitos que hay acá son para chicos, pero la mía pizza, como el año pasado nos está acompañando, y está sorteando una muzarella. Ah, muy bien. Así que. Saludos muy grande, entonces para Mechi y toda la gente. Muchas gracias, porque este es el segundo año que nos va a acompañar. Bueno, estoy yo, por lo menos conmigo me están acompañando el segundo año. Bueno, ahí está. Y también a Perfumería Miriam, a Andrea Ortega, que nos donó dos regalos, no sabes. Espectaculares. Sí, a Sol y Marea, que también nos dio un regalo para los chicos. Muy bien. A Mundo Mágico, que nos donó también unos regalitos. A Librería Almendras. Muy bien. A Tienda y Regalería Guadal Fantasías, que es el segundo año que también nos están acompañando. Ajá. Y también a dos personas que nos están acompañando hoy, que es la Secretaria del Interior de UPCN. Muy bien. Que nos donó juguetes y unas bolsitas para los chicos, con... ya van a ver. Y a Pedro Huerna, que también es Comisión Directiva de UPCN, que nos donó unos regalitos. Muy bien. Y también, no me puedo olvidar que se la jugó, se la jugó, al diputado provincial Nilsson Ortega, que nos donó muchos regalos también. Muy bien. Ahí está el agradecimiento para todos ellos entonces. Muchas gracias por estar con nosotros, por colaborar y, bueno, hacer posible que tengamos muchos regalos en el día de hoy, Día de Reyes Magos. Y falta la sorpresa que va a llegar a mitad del programa un poquito más. Pero lo dejamos ahí porque los chicos ya van a ver. Por eso ahora vamos rápido, rápido, porque esto lo quiero ver y quiero que toda la gente lo vea. Nos vamos al Festival de los Iques, ¿te parece? Exactamente. Sí, estuvimos en el Festival de los Iques y uno de los números más importantes que fue en la jornada, la actuación de la cantada. ¡Ay, sí! ¿Lo bailaste, Paula? ¿Qué? ¿Lo bailaste? Obvio. ¿Viste cómo baila? ¿Yamil es el colla, el que hace de la llama, todo? Sí, no, el pasito de la llama, sí, no está con mesalía, rey. Ahora vamos a bailar y no se muevan, que seguimos con más verano. Total. 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 Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra Por lo que ayer dejó sus casas, para que hoy nadie nos ponga Soy el silencio de la puna, hoy paso llanto mi patada Busco la ciénaga y la luna, pa' mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí, ya me nací, y hoy es la que no tengo vida Jujuy yo soy, de corazón, soy canada, la que se amaba Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y eres el vientre de mi mamá Busco la ciénaga y la que se amaba Soy marido, sí, tú y a tu chico Busco la ciénaga y la que se amaba Busco la ciénaga y la que se amaba Busco la ciénaga, preparada, la que se amaba Busco la ciénaga y la que se amaba Busco la ciénaga y la que se amaba Yo soy estudiante en primavera, recibe y sigue enamorado, agua bendita en mi bandera, sombrado y como apasionado. Yo soy de aquí, yo aquí nací, y antes también, pero tu hijo, tu que yo soy, el corazón se canta en la llamada. Gracias a Dios tu que yo soy, y desde el vientre de mi mamá. Yo soy de aquí, yo soy baila, recibe y así, y antes también será, como los hijos de los hijos. Yo soy de aquí, yo soy de aquí. ¡Buenos días! 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 Sentirás cada febrero, que te vas como un sueño, enamorando el carnaval, corazón y carnavalero. Sentirás cada febrero, que te vas como un sueño, enamorando el carnaval. Desde una guaca a guacalera, bajo el ruquillo para bailar. Desde tu cara a mariparar, por mamar, te quiero copiar, aunque me te hago bien lo que te vas como un sueño, y por tu pata y por tu can, corazón y carnavalero. Sentirás cada febrero, que te vas como un sueño, enamorando el carnaval, corazón y carnavalero. Sentirás cada febrero, que te vas como un sueño, enamorando el carnaval. ¿Y adónde están las palmitas carnavaleras del cambio? ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como un sueño, enamorando el carnaval. Con tu corazón carnavalero Sentirás cada febrero Que te vas con tu sueño Enamorando el carnaval Así encima No solamente lo bailamos en el festival de los diques Sino también lo estuvimos bailando acá Lo único que yo me acuerdo Del baile de la llama Era esto Mientras yo hacía el colladán Paula hacía el baile de la llama Y te digo algo Pau Vamos a tener El baile del colladán Y el baile de la llama Todo en este programa En el día de hoy ¿Te parece? Ah, sí Bueno, así que atentos Pero es que yo no tengo que bailar Porque me voy a ir de cara Todo Así que muy atentos Porque ya se viene más De lo que fue la cantada En el festival provincial de los diques Ahora les vamos anticipando algo Luego del siguiente informe Vamos a ir con el primer sorteo Así es Así que toda la gente Prepárese Ahí están los regalitos Todos Muy bien, perfecto Ahí está Tenemos 30 minutos ya Completamente De las 3 de la tarde Así que los invitamos A todos ustedes A seguir inscribiéndose En este sorteo ¿Qué es lo que deben hacer? Y a dónde se deben comunicar Pau Tienen que mandar mensaje De Whatsapp O De texto Al signo 24-715-432 O a través del feo oficial Que es verano total Muy bien Muy fácil Así que ya saben Sin nombre Apercibido Las 3 últimas cifras Del documento Y la edad Que es muy pero muy importante Luego se viene el primer sorteo Sí, pero como están haciendo así Porque tenemos que entregar Todos los regalos Nos cortaron justo Agradecimientos Así que nos quedan Un saludito para ustedes A ver Empieza vos ¿Empiezo yo? Empieza vos Bueno, yo le mando un saludo muy grande A la gente de Hostal El Molino Que se suma a esta gran familia Que es verano total Sí, le agradecimiento a la gente De Hostal El Molino Recordamos, contamos con Habitaciones simples Dobles, triples Desayuno Contamos con wifi Ambiente climatizado Baño privado Agua caliente Te estamos esperando En Belgrano 989 Comunicate con nosotros Al 388 4933 655 Estamos en la ciudad del Carmen El agradecimiento nuevamente A la gente de Hostal El Molino Así es Y también A una persona muy especial A Mauro Mauro Usted Toda la gente lo conoce Eres referente de UPCN Muy bien Que gracias a él También podemos recolectar Muchos regalos Así que Muchas gracias Mauro Lo quiero como Sujera Mi tío Ah, muy bien Ella Soy su sobrita Soy su bebé Así que cuídame Saludos para el tío Mauro Te amo Y también Sí A quién me faltó A ver A mi tía de corazón A Graciela Bono Que también hoy Nos está acompañando Y nos está ayudando Con todo Muy bien ¿Cuántas tías tienes? Tía tío Un montón ¿Sí? ¿Ves que parece que soy una Que me porto bien? La sobrina mimada Así Bueno, muy bien El agradecimiento nuevamente al amigo Mauro Porque también hace posible De que hoy Venga la sorpresa Sí Y ya viste lo que nos están haciendo Detrás de cámara, ¿no? No vi a la tribuna No vi a la tribuna A la tribuna Hace así Ah, piden saludos también Bueno, saludamos A mi hermana Ah, muy bien Que sí Haciendo eso No era bolos Y al escribano Y al escribano Sí Y al escribano Que no voy a dar nombre No voy a dar nombre Pero Hoy tiene que salir Uno De los escribanos En cámara Porque tenemos que hacer el sorteo Así que vamos eligiendo Entre ustedes van eligiendo Allí a los escribanos Así que ya veremos Escribanas Escribanas ¿Y el caballero no? No, no Ah Bueno, nos metemos Con el siguiente informe Y nos vamos A lo que fue La inauguración De las olimpiadas En el Carmen Paula Sí Las quiero ver A mí Sinceramente Me encantan Las olimpiadas Que hacen el Carmen Porque hacen cosas Preciosas Más que nada Me gusta mucho El compañerismo Que hay entre Cada equipo Sí Porque Como te repito Como dije ayer Siempre Este Donde yo jugaba Siempre era Nosotros Eres ¿Cómo es la palabra? Amistad Integración No No Es No Es cuando vos competís mucho La palabra no me es Competencia Competencia Era muy competitivo Ajá Y acá no es No, acá es Obviamente Se llama Olimpiadas Amistad E integración Sí Para hacernos todos juntos Unidos Abrazo Te quiero mucho Ya voy a verlo A todos los equipos Ya Y no te olvides Mirá Le cuento algo Le voy adelantando algo En estas olimpiadas En esta 36ta Olimpiadas Amistad e integración Ya no va a haber Videoclip Ahora Cambió la modalidad Y va Ya no va a haber Playback Digo bien Ya no es playback Ahora es videoclip O sea los chicos Van a tener que pasar Un video Sí Musical Que quieran Y ellos deben hacer Exactamente lo mismo Al compás del video ¿Entendés? Yo le digo a los chicos Si hay una persona Desmayada o algo Me llaman Eso El muertito Me lo sé si es bien Eso sale perfecto Bueno Nos metemos entonces Con la inauguración De las olimpiadas Amistad e integración De la ciudad del Carmen Y lo vivís aquí En verano Total 32 equipos Que le van a dar vida A este mes De enero En la ciudad del Carmen Que orgullo Que orgullo Que nos mencionen En toda la provincia Por tener estas olimpiadas De los jóvenes Abrirle las puertas a todos Olimpialas también Inclusivas Así Así el Carmen Siempre es noticia Ciudadolímpica Así que está entonces El paso De todos los equipos Gracias Gracias A ellas y a ellos A todos Para estar Acompañándonos En esta Esta jornada Recordemos Estamos transmitiendo En vivo En vivo Y en directo Para todo el mundo A través de The Face Página Oficial Municipalidad El Carmen Se han seguido De la sinchada Ador Olimpialas Denominadas Marco Pérez Entonces 36ª edición Olimpialas Amejado E integración Carremensas Olimpialas ahí están haciendo mucho paso, entonces vamos a votar también a los medios para que hagan la requisitoria así es bueno entonces otro de los equipos tradicionales también voy conca, basta de contaminar el agua, muy buen mensaje tiene razón, la frananda esta viernes, muy buen mensaje, que lindo tipo de excelente, excelente, van a estar con dictaminación está bien ah y la gracia también, no, podrían hacer un enlace libre y no plásticas pero, así están, no tienen cara también, las cintas, los chicas allí están haciendo su paso a todos mil pero mil gracias por darles el marco que se merece a estas olimpiadas, allí están los chicos de Sin Anastasia también gracias, gracias por estar presentes en estas olimpianas carmences y así compartíamos entonces lo que fue la presentación de estas olimpiadas de amistad e integración el día viernes Paula, antes de hacer si, yo estuve reconectando las donaciones si, no, 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 no después te vamos a llevar en otras actividades te parece? si, si, si obviamente te vamos a llevar, tenés que estar con nosotros le mando un saludo muy grande a la gente de machos mira muy pronto llegan las nuevas gorritas fabricadas por la gente de machos, vamos a tener para sortear aquí en verano total muchas gracias mi amigo Unquitas vamos con algunos mensajes, algunos mensajes porque tenemos muchísimos mensajes media hora de programa si, y ya rebalzó pero también por las dudas la gente que no pudo anotar el último número por lo que sea volvemos a decir que el número de teléfono es 174-715-432 para poder participar de los sorteos y si no mandamos un mensaje, nada muy bien, ahí está, perfecto hola gamosa, muy bueno el programa porfa, no está mi niña mía Lunei Ewer ahí está el número de documento 7 años de edad, muchas gracias muy bien, ahí está el saludo por aquí vamos con otro mensaje que nos dice hola verano total, muchos éxitos está muy lindo el programa estás hermosa Pau muchas bendiciones gracias hola saludos, quiero anotar a mi sobrino Tiziano Muñoz cumple hoy un año mira vos felicidades para Tiziano muchas felicidades muchas felicidades y también a mi hija que cumple 5 años el 22 de enero muy bien, todo pedadito mirá, que lindo todo en enero ambos, a ver ambos para el sorteo muy bien, Martina terminación de documento 363 y Tiziano terminación de documento 536 ahí está el escribano mirá, full el escribano le sale humo sí hola chicos como están el programa como siempre de mil todos los años lo veo y vamos por más yo quería saber si ustedes pueden anotar a mi hija para el sorteo de Reyes podemos anotarla sí, ya está el escribano anotando todo perfecto ella se llama Cristel a ver escribano anote bien Cristel Cáceres terminación de documento 853 tiene 6 años y somos del Carmen muchas gracias y sigan así Sil... Silvana muy bien sí, Silvana dice beso para vos si Silvana y para toda la gente allí de la ciudad del Carmen hola Gamusa y Pau ¿cómo hago para ir a Perico? no estamos en Perico estamos en Monterrico Monterrico estamos en Monterrico decimos nuevamente la dirección es Salta esquina San Martín muy bien igual hay un cartel gigante que dice canal 2 de Perico muy bien, perfecto eh... quiero participar del sorteo del día de Reyes Magos bueno, ¿cómo debe hacer Paula? tiene que mandar el nombre completo y los tres últimos números del documento y sobre todo la edad muy bien, perfecto eh... invitamos a todos ustedes a que se acerquen hasta el estudio porque llega la sorpresa eh... cuatro y media más o menos más o menos vamos a tener a tres invitados muy especiales para los chicos muy bien, perfecto y por acá mi amigo Luca me dice... me olvidé decirte que las gorras son edición carnaval y son limitadas muy lindas las gorras por acá lo veo con Paula que lo vamos a compartir ay... una para Paula Luca ya sabes así que bueno muchas gracias mi amigo Luquitas y a la gente de Macho ¿sí? hasta allí con los mensajes ¿qué te parece si vamos con el primer sorteo Pau? bueno, me parece de 10 tenemos por allí la urna mágica eh... que se mueve sola a ver... déjame por favor vos vas a sacar a ver... sí... voy ayudando... a ver... llegó la urna y ahí tenemos... a ver... ¿yo saco o vos saca? yo saco voy a decir el nombre bueno... porque hoy no traje ni anteojos bueno... a ver... saca Paula y atentos eh... atentos que va el primer entonces regalito de Reyes Magos hoy... hoy... domingo... ¿sí? se nos va el primer regalo ¿listo? saca Paula... a ver si uno de los escribanos me agarra la urna por favor... a ver... bueno ahí está... muy bien... muchas gracias las escribanas... ah... ahí está... vamos acá eh... ahí está... vamos a ver el medio... sí... a ver... mientras vos vas poniendo yo voy... leyendo dice... Bryan... Cerrudo... sí... doce años... esperá... estamos en aquella... Bryan Cerrudo... eh... vamos con la del medio... ahí está... sí... Bryan Cerrudo... doce años... terminación de documento... dos treinta y ocho... ¿sí? muy bien... a ver... lo acercamos un poquito... Paula... ¿te parece? a ver... permiso... lo vamos acercando... esto no se hace... pero estamos en vivo... pase usted... yo me quedo acá con la cámara... así que ya saben eh... Bryan Cerrudo... ¿sí? ya te ganaste entonces... eh... el primer regalo... en este programa... edición especial... Reyes Magos... ¿sí? el primer regalito... edición especial... ahí está mirá... Bryan Cerrudo... doce años... eh... espectacular... la letra de... de nuestro secretario... eh... es entendible... es entendible... eso es lo bueno... así que bueno... ahí está... Bryan Cerrudo... muchas felicidades... te acercás... hasta los estudios... así es... el Monte Rico... no nos olvidemos... que es... San Martín... Esquina Salta... o Salta... Esquina San Martín... con el número de documentos... tenés hasta las cinco de la tarde... para hacer caso... muy bien... perfecto... ahí está... lo invitamos a... todos ustedes... un nene... sí... de doce años... a ver... vamos separando... a ver... ¿vamos leyendo? vamos... a ver... ¿vos sabés más o menos... que eran los regalos? para saber... 12 años tiene... así que bueno... a ver... creo que... este... ese... bueno... ahora Bryan... tenemos ya el regalito... y vamos a poner... con Sintec... bien... el nombre... para que venga a retirar ya... ¿sí? listo Bryan... ya sabes... estamos en Salta... Espina San Martín... en Monterrico... muy bien... perfecto... así que te estamos esperando Bryan... y ya seguimos con más sorteos... no se preocupen... ustedes mientras tanto... sigan anotándose... porque tenemos muchos regalos... para ustedes... así es... miren... y encima... hay regalos... bajo los regalos... hay un montón... una montaña de regalos... una montaña de regalos... porque nosotros... sí... cuando nos fuimos... hay que decirlo... pusimos nuestros zapatitos... para que los reyes también... porque... hay algunos... aclaremos... hay algunos que hicieron donaciones... pero también pasaron los reyes... muy bien... están acá... muy bien... este... vamos con este mensaje... con el último... eh... que me mando después... o sea... le mando... un beso gigante... para Silvina... que está en Ciudad de Perico... también viéndonos... salen muy lindos... nos dice... así que... besos gigantes para vos... muchas gracias por estar con nosotros... eh... hola hola... verano total... hola mi bombón... que... que bien... otra temporada de programa... es una excelente compañía... y yo feliz de verte... haciendo lo que más te gusta... muy bien... sabes todo el éxito que te deseo para vos... como siempre te lo digo... sos el mejor... soy tu fan... eh... le mando un saludo muy... pero muy grande para Rocío... sí... que bueno... es de la ciudad de Carmen... así que... ahí está... muchas gracias por las palabras... y bueno... gracias a todos ustedes por estar del otro lado... muchísimas gracias... pero ahora nos vamos a una pequeña pausa... pero antes... dejame saludar... sí... a dos personitas... muy importantes... que son mis primitos de corazón... Cel y Nacho... sí... hoy están viajando... pero van con el... celular... nos están viendo... a través de internet... a través de internet... ya están llegando a Buenos Aires... así que les mando... un beso... gigante... espero que la pasen hermoso... y por favor pidan... que los lleven al Parque de la Costa... hambre... porque cuando yo era... hace una cosita... me llevaron... a Buenos Aires... me prometieron... vamos a ir al parque... y ahora... hasta ahora sigue esperando... ah... seguís esperando vos... bueno... ya lo vamos a llamar... para la Parque de la Costa... nos vamos a la pausa amigos... y no se muevan... porque tenemos más... de verano... total... Graffitic... industria gráfica... cartelería luminosa... corporea LED... impresión de gorras... remeras... banderas... gigantografías... banners... ploteamos tu vehículo... parcial o total... remodelación de locales comerciales... con Durlock... Avenida Bolivia... 362 Perico City... no somos los mejores... somos únicos... Graffitic... ¿Sentís dolor... sensibilidad dental... o necesitas estética dental? doctora Fabiana Vilte... odontología... en general... niños y adultos... se realiza... tratamiento de conducto... extracciones... prótesis fijas... y removibles... odontóloga... Fabiana Vilte... horarios de atención... lunes... miércoles y sábados... por la mañana... de 9 a 12 horas... y por la tarde... de lunes a viernes... de 14 a 20 horas... se reciben... obras sociales... particulares... por turnos... urgencias... 351... 38... 080... 16... odontóloga... Fabiana Vilte... general Paz... 224... Repuestera La Biela... Repuestera La Biela... Respuestos originales... y alternativos... tren delantero y trasero... embrae... freno... electricidad... ópticas... chapón... cubre cárter... kit de distribución... mangueras de agua... rejillas de radiadores... y todo el accesorio... muy pronto... multimarca... Repuestera La Biela... comunicate al teléfono... 388... 4715... 432... o al teléfono fijo... 4937... 118... en Facebook... somos... Repuestera La Biela... Pelgrano 198... casi esquina de Orrego... a una cuadra de la plaza... Repuestera La Biela... ya está en el Carmen... Express... Express... Bar Café... Café con leche... té... submarinos... licuados... jugos naturales... limonadas... ensalada de frutas... tostados de jamón y queso... empanadas... gran variedad de... sándwich y bebidas... promos en combos... todos los días... Express... Bar Café... recibimos tarjetas de débito y crédito... Express... Express... Bar Café... 23 de agosto... 427... Monterrico... 3 1... 2... 8... 2... 4 Spur Languages... 4 2... こっち... 3 1... 3... 5... 5... 5... 5... 7... 6... 6... 6... 2... 6... 6... ¡Suscríbete al canal! Librería, regalería, artística, juguetería, bazar, papelería, mercería y fotocopias Siempre con el mejor surtido y los mejores precios de la zona En Solmar, te esperamos en Avenida 9 de Julio 751 acá en Monterrico Se reciben todas las tarjetas de débito y crédito de la línea Visa JM Seguros Contamos con seguros para vehículos, motos, camionetas, camiones, autos Seguros para eventos, seguros de vida y seguro de robo e incendios Cobertura nacional e internacional Acercate y pregunta por los costos súper rebajados Somos una empresa matriculada Oficinas en La Madrid 176, Barrio Centro, El Carmen Monterrico, Casa Italia número 511, Barrio San Antonio Casa Central 4941-252 JM Seguros JM Seguros El seguro que necesitas Supermercados Berta El ABC de la economía Somos forjadores de los mejores precios y calidad incomparable Supermercados Berta Todo en un solo lugar Precio y calidad Avenida 9 de Julio 113 Y Coronel Arenas Número 6, El Carmen Bienvenidos a todos ustedes, amigos, al segundo bloque ya de verano total Una edición más que especial, Paula, por todo lo que estamos viendo en pantalla Muy bien ¿Sí? Bueno, a ver Bueno, estábamos diciendo mi amiga Paula, ¿sí? Que acá teníamos Entonces la urna Ubicada para que todos ustedes se sigan anotando Sigan estando con nosotros, ¿sí? No se olviden Nombre, apellido Las tres últimas cifras del documento Es muy importante dejar la edad también Porque, bueno, allí vamos a saber Qué regalo va para cada uno de los chicos, ¿sí? Tenemos más mensajes por acá Medio complicado el apellido de esta persona Así que voy a tratar de decirla bien Buenas, vamos a soy Majo Anotame Majo Stoltink ¿Sí? Si no me equivoco, no sé si El privado no puede ser ¿Sí? Majo Stoltink 776 Terminación del documento Muy bien Va directamente a participar por la pizza Listo Ya está anotado para el sorteo de la mía pizza Muy bien Muy bien Y es más, ¿sabes qué? Me olvidé de decirte algo Soy feliz Me encanta ver todos los regalos Me olvidé de decirle algo a ustedes y a mi compañera Paula Porque tenemos los regalos que son para los más chiquitos ¿Sí? Y para los más grandes tenemos la pizza Así es Y además tenemos un kilo de helado de la gente de la pana ¡Ay! ¿Me pueden traer un helado de helado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Es que, en serio ¿Estás con hambre? Sí Te digo, viste, que yo les lo decía Permiso Que quería Encapo 12-1, permiso Que yo quería unos puñuelos Sí Que no me trajeron Se lo comieron ¿No le trajeron los puñuelos? No Me fui a comprar una hamburguesa Mirá lo que tenemos Uy, Dios, ¿qué es esto, eh? Preparados con sus manitos Mirá Miren, chicos Miren lo que hizo mi compañera Paula Y eran 24 horas o dos, nada Pero nos fuimos comiendo algunos Magdalenas Magdalenas, sí ¿Podemos decir los ingredientes? ¿Harina? ¿De los dos son los mismos? Porque mirá Tenemos rosado y tenemos verde Es que este es para la nena Y este son para las nenas ¡Ah! Muy bien No, mentira Comen cualquiera ¿Cualquiera para cualquiera? Sí Bueno, voy a probar unito, eh A ver, espibana Por favor Sí, muchas gracias Vamos a probar la magdalena De... Ah, mirá Tiene chip de chocolate Mirá, vamos a ver ¿Se ven? Sí, ¿no? Perfecto Mirá Qué rico Bueno, a ver cómo le sale la magdalena A mi compañera Paula No sabía que era cocinera Repostera ¿Sería? Cuando me agarra la Sí Son épocas ¿Tortas también? No, ahí no Trata de azona y no me sale Mmm Muy rico Ah Espectacular Mirá, mirá, mirá A ver Ah Muy rico la magdalena Los chicos que vengan Les tienen regalos Y el regalón Es que, no, ¿sabes qué? Para los chicos Le hicimos algo especial Como dije La secretaria del interior Nos donó Este Unos juguetes Pero además Este Preparó unas bolsitas especiales Para los chicos Con caramelos Todos Así que Ah Los chicos que van a buscar Sus regalos Se llevan una bolsita Y le tenemos que agradecer La secretaria del interior De UPCN Se llama Solma Piñela Y también agradecerle Al secretario general Luis Cabana Que nos está a la cabenta Para traer todo Muy bien Termino Ahora sí Perfecto Traga y después habla Porque es de mala educación Habla con la boca Ya está Listo Te bien Me falta un vasito de agua Pero ahora Nos vamos con el siguiente informe Escucha Luego Del siguiente informe Venimos con un sorteo más Y atención ¿Por qué Paula? Porque los mensajes Ah Yo me perdí Porque Es que Bueno Hay que hacerle acordar A toda la gente Que por favor Por favor Mande el nombre Completo Los tres últimos Números de documento Y la edad Para poder participar Porque si no Desgraciadamente No lo vamos a poder Anotar No lo metemos en la una Porque va a salir El nombre El número de documento Y no tenemos el apellido O la edad O la edad Porque no vamos a saber Bien Que regalo Le podemos dar Así que les da Queda comprendido Ahora nos metemos Con el saludo De Alejandro Ripoll Y de también Manuel Navarrete Ay sí Ex productores de De Joe Max Exactamente Nos quedamos con este saludo Y a la vuelta Vamos con el segundo sorteo ¿Te parece? Me reparece Yo me quedo con la magdalena Ya venimos chicos Con más verano Total Bueno Lecar cumple 20 años ¿Quién hubiera imaginado Que este dúo Este trío Este cuarteto Esta cantidad de gente De forma Lecar Hubiera llegado A los 20 años Aquellos que Iniciaron el primer paso Hace 20 años Hoy Imagina que estarían acá Seguramente sí Y seguramente Tienen sueños Para dentro de 20 años más Así que Felicitaciones a Lecar Por estos primeros 20 años Y que dentro de 20 años Nos volvamos a encontrar Y me digan Que han cumplido Todos estos nuevos años Que se están generando Felicitaciones Y nos vemos Un abrazo Hola Quiero mandar un saludo Muy grande A la gente de Lecar Producciones Que cumple 20 años En el medio La verdad Es un tiempo muy grande Y muy largo Felicitaciones para todos Qué gran honor Tener el saludo A estos dos grandes Grandes referentes De la televisión argentina Así que el agradecimiento Por los 20 años De Lecar Producciones Así es Pero ¿Sabes? ¿Qué estuve pensando? A ver ¿Qué estuve? ¿Se me miró? ¿Recién se te prendió La lamparita? Mira, te voy a hacer Igual que a la vez Lo digas, ¿sí? Pero te digo En la forma figurada Que la gente ¿Te parece que hagamos Un juego? Vamos a hacer un juego Que la gente Que nos diga Por qué Se llama Lecar Sí Tiene doble chance De ganar Muy bien ¿Te parece? ¿El helado? Doble El helado El helado ¿Te parece? ¿Por qué se llama Lecar Entonces? Y tiene doble chance De participar ¿Por qué se llama? ¿Qué significa? Y si dice ¿Por qué? Y se saca una foto Mirando la tele ¿Se gana? ¿El helado? Sí Ah, ¿3 instancias? 3, 1, 4, 4, 4 O sea, todas las posibilidades De ganarse el helado Y avisamos Sí Que la escribana No tienen posibilidades De participar Ah, no Ya están escribiendo La escribana Si van a sacar fotos En vivo Mirá, todos estos numeritos Tenemos, ¿sí? Los chicos que se siguen Escribiendo Los vamos a poner Mirá, están todos Están mandando mensajes Y nos mandan bien los datos ¿Sí? Así es Todos ellos están participando Y están todos acá Y va a sacar Paula A ver Atentos porque se viene El siguiente nombre Y vamos a ver De quién se trata Mientras tanto leo Un mensaje más Me anotás para el sorteo Del helado y la mía pizza Soy Vero Insaurralde Vamos anotando Escribano Vero Insaurralde Terminación de documento 409 Norma Vilte Terminación de documentos 005 Gracias chicos Hermoso el programa Muy bien Beso para vos Vero Muchas gracias A toda la gente Que está del otro lado Aquí tengo El segundo ganador Que también es un nene Un nene Muy bien Un nene Se llama Lisandro Tolava Terminación de documento 015 8 añitos Muy bien Ahí está Saludos para Lisandro Tolava entonces ¿Alcanza a ver la cámara? ¿Nos vamos acá? ¿Me acerco? ¿Puedo? No Ahí está Lisandro Tolava 8 añitos Terminación de documento 015 Los aplausos a ver De la tribuna Que está presente con nosotros No, no quieran aprobar Porque dijimos Que no pueden participar Bueno Hola Pablo Anotame A Federico Lara Terminación de documento 804 Está de 10 el programa Lo anotamos A Federico Lara Terminación de documentos 804 Pero no nos dijo Para qué Y tampoco nos dijo La edad Si es para los reyes Por favor A todos los que nos están viendo Mande el nombre completo Último Tres Números del documento Sí ¿Y dónde estamos? ¿Estamos acá? Estamos acá Estamos acá Estamos acá Y la edad Y ahora como tenemos Tres sorteos Por favor digan Para qué sorteos Tienen Muy bien Perfecto Rápidamente nos metemos Con el siguiente informe Paula Porque mira Ya son las 4 de la tarde Tremendo En media hora Viene un invitado especial Muy bien Nos metemos con lo que fue Nuevamente el festival Provincial de los diques Vamos con la nota Y la actuación De Tati Domínguez ¿Te parece? Sí Por favor Me encanta Todo lo que canta Muy bien Nos metemos entonces Tati Domínguez En lo que fue El festival Provincial de los diques Y lo vivís aquí En verano Total Soprita 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 ¡Aplausos! 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 Y en esta hermosa noche del Festival Provincial de los Diques, es un gran honor tener que presentarla a ella, nuevamente en nuestra ciudad, Tati Domínguez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que muy feliz de poder estar nuevamente acá en la ciudad del Carmen, compartir con todos los carmenses. La verdad que este festival, una linda propuesta para cerrar a puro folclore el año, así que bueno, la verdad que estamos muy felices. ¿Tu primera vez en el Festival Provincial de los Diques? Sí, el año pasado estuve en el Festival Provincial del PGR y bueno, ahora este año en el Festival de los Diques, así que bueno, muy agradecida con la municipalidad de acá del Carmen. Bueno, la gente del Carmen, el público carmense, te respeta y te quiere muchísimo. Sí, la verdad que yo siempre muy agradecida por el recibimiento y el cariño con el que siempre me esperan acá, la gente de acá, gente gaucha, gente criolla, así que bueno, la verdad que no, muy feliz, muy feliz. ¿Cómo vamos cerrando el 2018? Y la verdad que muy lindo, fue un año muy movido, salieron cosas muy lindas, por ejemplo, bueno, tuve la oportunidad de poder haber salido Revelación del Festival de Chicuana allá en Salta, ganar el premio al homenaje a la mujer jujeña también, entre otras tantas cosas, distinciones, que la verdad que siempre es un aliento, ¿no?, para seguir desde este lado, desde lo artístico, defendiendo todo lo que es las costumbres, las tradiciones, mi folclore, es así, es tradicional, es lo que soy. Así que bueno, la verdad que no, doy gracias a Dios a la vida por todo lo que se me va dando, así que bueno. Bueno, ya tenemos programa para el 2019, estamos a pocos días. Sí, la verdad que sí, así que quiero iniciar el año con todo, con nuevos proyectos también, este año ya, así que bueno, la verdad que a dar todo, ¿no? Bueno, para todos los fanáticos de Tati Domínguez, ¿tenés alguna red social para que la gente te siga? Sí, bueno, invito a la gente a seguirme por Facebook, Tati Domínguez, con i, y también por mi página, donde estoy subiendo fotos, eventos, videos, todo, Tati Domínguez Oficial. Bueno, y por último, tu saludo, saludo de fin de año para toda la gente. Bueno, desearle a toda la gente que viva el 2019 con todo, con todas las buenas energías, con todo el positivismo, también decirles que cierren este año también, quizás, entre las familias por ahí, el perdón también, porque es importante que estemos nosotros unidos con nuestra gente, así que bueno, decirles que cierren el año de la mejor manera y que empiecen y arranquen con todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Tati Domínguez, en verano total. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Terminación 949 años. Ah, ¿sabes leer al revés? Perfecto. No, lo había leído antes porque no lo compró. Ah, ¡ah! Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces, Guadalupe Toconaz. ¿Se gana un regalito? A ver... ¿Te parecen los primeros y los más grandes? ¿Sí? Vamos regalándolos. A ver... Este. Bueno, ahí está. Para Guadalupe, entonces, se lleva el regalito de perfumería a Miriam. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y una bolsita que está detrás de cámara, así que no la ponemos acá. Pero acá está. Muy bien. Regalito y acá vamos a poner el papelito. Bueno, no lo voy a... No, 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 no soy tan bruto, che. Vamos a seguir con el siguiente sorteo. Vamos a seguir regalando, regalamos rápidamente. Mientras sigo con más mensajes, significa muy bien. El anterior era para Lara, ¿sí? ¿Estamos? Dice, hola, anotame para el helado. Se llama Lecarport. Muy bien, perfecto. Soy Verónica. Terminación de documento. ¿Mandó una foto? No, no mandó una foto acá. ¿085, Verónica? Si mandó una foto a lo que le atinaron. Porque se llaman, tienen otras doblitas. Muy bien. ¡Muy bien! Así que ya saben, ¿eh? ¿Puedo participar? La mía pizza dice, sí, obviamente pueden participar, pero no se olviden. Nombre, apellido, las tres últimas cifras del documento. Y aclarar para qué sorteo va. Y bueno, si es para Reyes de Mago, es la edad del chico, ¿sí? Hola, soy Noe. Se llama Lecarport. Muy bien. Unos genios. Quiero helado. Terminación de documento 971. Noe, solamente Noe. Nos falta el apellido. ¿Cuál era la terminación del documento? 971. 971, ¿sí? Así que ya saben. Vamos con el último mensaje antes de ir con el ganador. Dale. Buenas, está muy bueno el programa, son unos genios. Anotalo a los niños. Tiziano Chocobar, 2 años, DNI 113. Lautaro Chocobar, 4 años, DNI 122. Y Mateo Guerrero, de 8 años, terminación del documento 091. Saludos a la familia Chocobar. Besos gigantes para la familia Chocobar. Muchas gracias por estar con nosotros y por las palabras. Sos una genia, Pau. ¿Quieres? No, no me tiras. Gracias. Vamos, ahora sí con... Bueno, el siguiente ganador, a ver. Es Araceli Medina. Terminación de documento 459. Tiene 9 años. No sé quién me... ¿Acá? ¿Acá? ¿Bien? Ahí está. ¿A Pablo? ¿Cómo? Muy bien. Ahí está. Entonces, ya saben, entonces, nombre, apellido y las tres últimas cifras del documento. Muy importante la edad. Nos dicen para qué quieren participar. Ahí está, perfecto. Araceli, entonces, Medina, se ganó, entonces... Regalito, Araceli, no sé, usted elija, sí, el que esté ahí a mano. Vamos y vamos rápidamente con un sorteo más. ¿Te parece? Ahí está. Yo lo reparo. Muchas gracias a la gente de Yo lo reparo. Le mandamos un abrazo enorme. Local 2, Paseo del Bicentenario, Avenida Presidente Perón, a Metro de la Feria Local. Espera, me están diciendo, espera, me están diciendo que esta era para Barro. Así que... Bueno, es que nosotros. Vamos eligiendo. Yo voy con más mensajes. Me dice... Ahí está. El mismo, pero este es para mujer. Muy bien. Ok, celulares. Bien. Que te esperen. En Local 1, Paseo Ariel, San Martín 213, frente a la Plaza Central de la Ciudad del Carmen. Ahí está la gente de OkCelulares. Muchísimas gracias, mi amiga Jiménez. Hola, ¿me podés anotar para el helado y la mía pizza? Nombre... Ah, muy bien. El nombre de Lecar, ¿qué significa? Muy bien, perfecto. Luciana Solórzano. Terminación del documento 993. Está muy bueno el programa. Y nos mandó la foto. Luciana, mirá, justo estábamos haciendo la nota a Tati. Así que, muy bien, perfecto. Ahí le digamos a la gente que tiene que aparecer uno de los dos en la foto. Ah, no vale que aparezcan en su voz en un espectáculo, un show, la pausa, ¿no? No. Tenemos que aparecer uno de los dos. Uno. Ya saben, la consigna la pone Paula, ¿eh? Pone... Bueno, vamos a ver. Un regalo más, ¿sí? Y nos metemos con el siguiente informe, director. A ver... ¿Sí? Mientras nos siguen llegando mensajitos, no se olviden 154-715-432. 154-715-432. La línea para que ustedes nos manden WhatsApp o, si no, mensaje común. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, ¿eh? Claro. La próxima ganadora... Muy bien. Tenemos muchas chicas que participaron en la audiencia. Carla del Milagro Flores. Siete años, terminación 113. A ver... Muy bien. Voy a poner acá el dedito porque está el documento completo. Paula del Milagro Flores. Carla. Ah, Carla. Ya estoy cambiando el nombre yo. Carla. No, los deditos porque está el número de documento. Muy bien. Ahí está, perfecto. Sí. Carla, siete años. Sí, ¿no? Siete añitos. Muy bien. Ahí está. Tengo que cortarme las uñas. No, me las limen. Si la gente se da cuenta, tengo esta mano limada y esta no tuve tiempo. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Es el día. A ver. Así que, bueno, felicidades. Elegimos el regalito para Carla, entonces. Y ya seguimos con más sorteos. No se olviden. Nombre, apellido, las presuntiones y las cifras del documento. Sí, y la edad es muy importante. Y, obviamente, si quieren participar por el helado o por la pizza, nos dicen. Quiero participar por el helado o la pizza. Ahí está el regalito. Y nos metemos, ahora sí, Paula, en el siguiente informe porque nos queda muy poquito tiempo y ya llega la visita en cualquier momento. Sí, eso estoy esperando con ansias y a los chicos les digo que hay unas bolsitas para todos los que vienen a buscar los regalos. Muy bien. Yo había una aguja, perdón, pero yo vi que hay unas bolsitas y me gustaron. No, mentira, te la voy a dejar. Vamos, el siguiente informe lo dice de. Es la cena de YPF Gas. Muy bien. Con el señor Jorge Luis Guillén. Muy bien. El amigo José Luis Guillén, entonces, en esta cena fin de año, junto a la gente de YPF Gas, nos dejaba su saludo y lo compartimos aquí. ¿En verano? Total. La verdad que, antes que nada, agradecer a esta gran familia que es la empresa. Y, bueno, yo creo que ellos son los responsables, los tractores de esta empresa, gracias a ellos y también gracias a todos los clientes que confían y compran nuestros productos. Bueno, hoy estamos haciendo un cierre de 2018 con un balance bastante positivo. La verdad que en estas situaciones hemos podido manejarla muy bien. La gente se emboldó, como todos tenemos nuestros vaivenes, pero, bueno, lo hemos podido superar. Y lo estamos superando. Y, bueno, la verdad que, como todas las reuniones, lo vivimos diciendo, tenemos las mejores perspectivas para este 2019, para que esta familia siga creciendo, ¿no? La idea es que la empresa siga creciendo año a año. Y eso es lo lindo, que ellos lo sienten así, lo viven así, ponen constantemente su apoyo, su aporte para que esto crezca. Los clientes también. Así que la verdad que eso creo que orgullece muchísimo a esta empresa y le da fuerza, ¿no?, para seguir creciendo. Me decías justamente, decías en el mensaje que brindabas, para el año van a estar cumpliendo 20 años de esta empresa. Sí, eso es lo lindo, cómo pasan los años. Hay gente que está con nosotros de 20 años, hay gente nuevita, hay gente de 10, pero, bueno, la verdad que, bueno, les quería mostrar que, bueno, si Dios y la Virgen quieran, por 20 años más, que esto siga. Así que, bueno, todo depende, dependemos de nosotros, dependen de ellos, que les sigan poniendo la gana y la fuerza, que les ponen siempre al día a día, al trabajo. Y, bueno, eso se está viendo reflejado. Y, bueno, la verdad que agradecer principalmente a nuestros clientes, a la familia de la distribuidora, que son todos ellos, a la familia de cada uno, que a veces hacen un esfuerzo, que se demoran, llegan tarde los repartos, igual llegan tarde a la casa, pero, bueno, la verdad que ahí está el objetivo, el cumplimiento, cumplir los objetivos, la verdad que, bueno, agradecer nuevamente a toda la familia de la distribuidora, ¿no? José, le voy a hablar un poco de la distribuidora, justamente por dónde anda, ¿no?, tan solo en la provincia de Cucu, y sabemos que por la provincia de Salta, el recorrido que hacen llegando a cada una de las casas. Sí, nosotros tenemos la distribución en toda la provincia, y también tenemos distribución en otras provincias, así que, bueno, después también acá está parte, también lo que es el área del Cardón, también, que está también con nosotros acompañándonos, y hay varias otras firmas también que son del grupo de la empresa, así que, bueno, la verdad que creo que este año hemos podido ampliar el negocio, ya estamos en otras provincias, y hay muy buenas perspectivas para el año que viene, seguir creciendo en lo que es la distribuidora. Tu saludo para clientes y amigos, para un muy buen 2019. La verdad que saludarlos nuevamente a los clientes, que gracias a ellos, a la confianza que le tienen a la empresa, y nosotros queremos retribuirles un poquito, cada vez que le estamos haciendo alguna entrega, recordatorios por ahí a los clientes, y que sigan confiando en nosotros, que sigan, esta empresa no la va a defraudar, seguimos creciendo, y que la verdad desearles un excelente 2019, y una feliz Navidad, y bendiciones a cada hogar de la familia de la distribuidora. Muchas gracias, José Luis, y feliz 2019 también para ustedes. Gracias. Y rápidamente nos metemos con los mensajes, ¿por qué? Porque estamos muy cortos de tiempo, Paula. Sí, porque ya tenemos, ya están llegando los invitados especiales, así que tenemos que apurar para que los chicos lo vean. Muy bien. Hola, Gamusa, ya podés anotar a mis nietas Sofía, dos años y Matilda, seis meses, te paso mi número de DNI, 439, un saludo para el amigo del gringo Coronado, le mando un abrazo enorme, sigue la ciudad de El Carmen, por acá nos mandan fotos, mirá que lindas fotos, nosotros de fondo, ahí está Paula, participan entonces directamente. Sí, eso sí vale. Muy bien. Kevin Condorí, 850, muy bien, nos mandan mirá, esa foto está buena, ahí está, los chicos, nosotros de fondo, perfecto. Se llama Le Carrefour, muy bien, el campeón de América. Sí, y más con esa frase, quien más chance gana. Muy bien, perfecto, ahí está. Se pueden seguir comunicando con nosotros, no se olviden, 154-715-432, 154-715-432, o en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Verano Total, o en Instagram, también que es... Verano Total. Muy bien, anotamos por el heladito, muy lindo el programa, Patricia Villegas 178, Patricia Villegas 178, ahí está, terminación de documento por el helado. Acá ya tengo otro. Muy bien, se nos van los regalos de Reiles, no se olviden amigos. Porque ahora tenemos que ir a una pequeña pausa, así que prepárense, acá está. Ay, es muy chiquitito, ¿eh? Sí, cada vez anoto más chiquitito. A ver, ¿cómo es? Es Sol Romero, terminación de documentos 802, tiene 6 años. Muy bien. A ver, ¿busco un regalito? Busco un regalito para Sol. Como tiene 6 años. Muy bien, a ver, yo le hago a ver. A ver, ahí va Pablo. Muy bien. Mientras tanto, yo voy agajando... Sol Romero. A ver, este que me queda más cerca, y no de mala. Muy bien. Ah, mirá, qué lindo regalo, se lleva Solcito, ¿eh? Ahí está, Sol Romero. Muy bien, ahí se ve perfectamente. Terminación de documentos 802, 6 años. Muy bien. Y este hay que agradecer a nuestro querido Mauro, que es el referente de UPCN. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, 20 minutos arriba de las 4 de la tarde. Amigos, nos metemos rápidamente en la segunda pausa de esta edición especial de Verano Total, ¿sí? Y no se muevan, porque tenemos mucho más para ustedes. No sé por qué está viendo esa cámara, si te mueve. Ah, te mueve. No se muevan, que tengo mucho más para ustedes. Y ya seguimos con más. ¿Verano? Total. Total. Graffiti. Industria gráfica, cartelería luminosa, corporeal LED, impresión de gorras, remeras, banderas, gigantografías, banners, ploteamos tu vehículo parcial o total, remodelación de locales comerciales con Durlock. Avenida Bolivia, 362 Perico City. No somos los mejores, somos únicos. Graffiti. ¿Sentís dolor, sensibilidad dental o necesitas estética dental? Doctora Fabiana Vilte, odontología, en general, niños y adultos. Se realiza tratamiento de conducto, extracciones, prótesis fijas y removibles. Odontóloga Fabiana Vilte, horarios de atención, lunes, miércoles y sábados por la mañana, de 9 a 12 horas. Y por la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 20 horas, se reciben obras sociales, particulares, por turnos y urgencias, 351-38-080-16. Odontóloga Fabiana Vilte, General Paz, 224. Repuestera La Viela, respuestas originales y alternativos, tren delantero y trasero, embrae, freno, electricidad, ópticas, chapón, cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores, trabajamos con la marca Volkswagen, y todo el accesorio, muy pronto, multimarca. Repuestera La Viela, comunicate al teléfono, 3-8-8-4-7-15-4-32, o al teléfono fijo, 4-9-37-118, en Facebook somos, Repuestera La Viela, Belgrano 198, Casi Quina Dorrego, a una cuadra de la plaza, Repuestera La Viela, ya está en el Carmen. Express, Express Bar Café, ¿Combia Baby? Café con leche, té, capuchinos, submarinos, licuados, jugos naturales, limonadas, ensalada de frutas, tostados de jabón y queso, empanadas, gran variedad de sándwiches, de vida, promos y combos, todos los días, Express Bar Café, recibimos tarjetas de débito y crédito, Express, Express Bar Café, 23 de agosto, 4-27, Monterrico. ¡Gracias! 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 Siempre con el mejor surtido y los mejores precios de la zona. En Solmar, te esperamos en Avenida 9 de Julio 751 acá en Monterrico. Se reciben todas las tarjetas de débito y crédito de la línea Visa. J.M. Seguros. J.M. Seguros. Contamos con seguros para vehículos, motos, camionetas, camiones, autos, seguros para eventos, seguros de vida y seguro de robo e incendios. Cobertura nacional e internacional. Acercate y pregunta por los costos superrebajados. Somos una empresa matriculada. Oficinas en La Madrid 176, Barrio Centro, El Carmen. Monterrico. Casa Italia número 511, Barrio San Antonio. Casa Central 4941-252. J.M. Seguros. J.M. Seguros. El seguro que necesitas. Supermercados Berta, el ABC de la economía. Somos forjadores de los mejores precios y calidad incomparable. Supermercados Berta. Todo en un solo lugar. Precio y calidad. Avenida 9 de Julio 113 y Coronel Arenas. Número 6, El Carmen. 25 minutos arriba de las 4 de la tarde. Vamos a continuar con sorteos. Mirá, todos los anotados que tenemos acá, Pau. Vamos rápidamente porque tenemos un programa muy especial. En el día de hoy, no se olviden, sorteo. Día Reyes Magos junto a Verano Total. Junto a Paula, que es la bella. ¿Sería? La rey maga. Obvio. Así que bueno. Muy bien. Vamos a ir con algunos de los mensajes. Mirá, tengo un mensaje. Hola, ¿cómo estás, amigo? A ver si sale el audio por acá. Hola, mamón. Se estoy viendo a la tele. Muy bien. ¿Se escuchó, no? Clarito. Sí, pero seguí hablando. Saludos para Marina Pérez. Besos gigantes para Marina Pérez. Ahí está, que está mirando la tele. Dice, qué lindo, ¿eh? Se puede anotar también por el concurso, ¿eh? Tenemos muchos regalos. Tenemos regalos y se nos va un regalo más. A ver. A ver. Mateo Flores. Sí. Tiene, es que acá está llorando un pedacito, pero dice tres meses. Terminación de la NEI 072. Muy bien. Ahí está terminación del documento 072. Mateo Flores. Va a elegir Paula el regalito. ¿Cómo es? A ver, a ver. Ay, perdón. Se fue siguiendo. ¿Dónde estoy? Acá, ¿no? Vamos a ir, ¿sí? Y voy a ir con un mensaje que nos llegó. Ahí está, se nota, ¿no? Que es Mateo Flores. Sí, Mateo Flores. Muy bien. Voy a ir con un mensaje que nos llegó al Instagram, Pavo. Escuchá. Ah, bueno. Ahí está para Mateo. ¿Cómo es? Ahí va, regalito para Mateo, ¿eh? Perfecto. Y con una bolsita que está... Muy bien. Perfecto. Escuchame. Tenemos un mensaje que nos llegó al Instagram. A ver. Dice, hola, ¿cómo me anoto en el sorteo? ¿Cuál es la página de Facebook? Bueno, la página de Facebook es verano total. Nos dice, muchos éxitos. En este año. Su programa siempre está creciendo. Cada vez dan más ganas de verlos. Ya no más siesta. Ahora se ve verano total. Muchas gracias, mi amigo Kevin. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias. Muy lindas palabras, ¿eh? Sí. Casi digo las lágrimas, Pavo. Y yo te pegaba con la urna. Ah, ¿qué? A ver, por acá me mandan un mensaje. ¿Te diste cuenta que alguna vez estoy un poquito agresiva? ¿Cómo? ¿Te diste cuenta que alguna vez puedo ser un poquitito agresiva? Sí, a veces. Algunas veces, ¿eh? Me mandan un mensaje. Atención, que hoy en la Plaza Domingo Teófilo Pérez, en la ciudad del Carmen, tenemos el festejo de los Reyes Magos, ¿sí? Castillos Inflable, Cama Elástica, Autos Control Remoto, Golosinas. Todo gratis para los niños. ¿Dónde? En la ciudad del Carmen, a partir de las 6 de la tarde, invita y organiza la Municipalidad del Carmen, gestión Adrián Mendieta. Así que están todos invitados, ¿sí? 6 de la tarde, hoy en la Plaza Central, están todos invitados. Entonces, todos los chicos pueden disfrutar de todo esto gratis. ¿Sabes que me di cuenta, como fue? Sí, a ver. Que hay algunos nombres que lo pusieron así nomás. Sí. Y otros que los doblaron. Y otros que los doblaron. Sí, pues, todas las doblaron. Bueno, a ver, vamos a ir. ¿Por qué no? Está la mitad así, la mitad así, la mitad así, la mitad así. Bueno. Ah, estoy de acuerdo. A ver. Hola, quiero al lado, soy Miguel Alias Lengua, mi amigo Lengua, Miguel Miranda, ¿sí? Tenía un documento 809, muy bien, lo vamos anotando al amigo Miguel, le mandamos un abrazo enorme. ¿Quién es? ¿Verdad? A ver. Como que está un poquito largo. Matilda Coronado, ¿sí? Muy bien. Matilda Coronado, seis meses. Matilda Coronado, ¿acá? ¿Acá? ¿Allá? ¿Vamos? Allá. Muy bien. Matilda Coronado, seis meses. Muy bien, perfecto. Te ganaste un regalito. Mirá vos, la beba. Matilda Coronado. Ahora, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a ir eligiendo y voy con más mensajes. Hola, anotame por el helado, ¿sí? Se llama Lecar por, muy bien, perfecto, Verónica, pero Verónica no me manda el apellido, ¿sí? Otro más. Muy bien, qué lindo. Ahí está. Muy bien, para Matilda, ¿no? Así es. Muy bien. Felicidades, Matilda, ¿sí? Y a toda la familia Coronado. Hola, anotame por el helado. Soy Norma, setecientos treinta y nueve. Soy de Pelico. Saludos. Saludos para Norma, entonces. Norma, por favor, me falta el apellido, Norma. Es muy importante, ¿sí? Pero está anotada. Falta el apellido, ¿sí? Ya la terminamos de anotar. Hola, espero que me hayan anotado. Saludos, muy bueno el programa. Familia Salinas, ¿sí? Al amigo Daniel Salinas. Terminación del documento, quinientos veinte para el helado. Muy bien, no se olviden. Ahí da. Un kilo de helado para el apana, ¿sí? Daniel Salinas, Daniel Salinas, quinientos veinte. Estás anotado. Me anotás para el helado, Maricel Rivero, ciento noventa. Muchas gracias, Maricel Rivero. Ah, mirá, nos manda la foto. Estamos, mirá, justamente. Yo leyendo mensaje y vos buscando regalos. Así es. Ahí está, porfa, dice. Muy bien, está anotada entonces también. Maricel Rivero, ciento noventa. Perfecto. Ya tenemos otro ganador, ganadora. A ver. Dos añitos. Dos años, muy bien. Sí. A ver, ¿quién es? ¿De quién se trata? Sofía. No entiendo la verdad. Coronado. Muy bien. Hola. ¿Sí? La hermana. Muy bien, ¿vamos acá? ¿Acá? ¿Vamos con...? ¿Acá? Muy bien. A ver, ahí está, Sofía. ¿Acá? Ahí estamos entonces, ¿sí? Hola, buenas tardes. Podés anotar a mi bebé, Yael Cuba. Vamos anotando, ¿sí? ¿Yael Cuba? Muy bien, para el sorteo. Voy a agarrar. Terminación del documento, siete, seis, nueve. Tiene ocho meses. Muy bien, ahí está el regalito entonces para Sofía. Ahí está, perfecto. Hay que recordar que los tres últimos números de documento son 439, porque eso nos acabamos de olvidar de decir. Muy bien, perfecto. Y por acá, bueno, el mensaje de Yael Aragón. Muy lindo programa. Soy Gladys, ¿no? Dice, está anotado. Me falta el número de documento. Hola, ¿podés anotar para el helado? Se llama Lecar por... Muy bien, perfecto. Ah, era Vero Vierna, ¿sí? Vierna. Vierna, con B corta. Vuerna. Ah, Vuerna. Bueno, Vierna leo yo, ¿eh? Por acá, ah, mirá, nos mandan una foto con los Reyes Magos. ¿Dónde es eso, eh? Yael Aragón tiene un año y medio. Muy bien, perfecto. Por acá nos mandan una foto también mirando el programa. Mirá, qué lindo lugar. Sí, a ver, tenemos por acá otros mensajes. Vamos a ir buscando. Ah, mirá vos. Hola, los Melchores en acción en San Antonio. Gracias a todas las personas que colaboraron por la sonrisa de un niño. Aguante, ni chicha, ni limonada. Saludos, verano total. Un saludo para la gente de ni chicha ni limonada. Entonces, equipo de las Olimpiadas de San Antonio, les mandamos un abrazo enorme. Y a todos los Melchores, como dicen ellos, los Reyes Magos, que estuvieron en San Antonio también, haciendo feliz a los más pequeños. Tenemos, a ver. Pero acá tenemos un problemita, que este se entró acá. Sí. Porque le queremos decir a Luzmila. Luzmila. Guanuco. Guanuco. Sí. Falta de la edad. Nos faltan los años. Su terminación de documento es 596. Bueno. Está acá, pero nos falta la edad. Así que mandadnos la edad y te volvemos a poner parte. ¿Lo repetimos? Luzmila. Luzmila. Guanuco. Guanuco. Muy bien. Ahí está. Perfecto, entonces. Hola, buenas tardes. Me notás para el sorteo. Enrique Gómez, 648. Y a Eliana Aparicio, 076 para el helado. ¿Sí? Está a full el escribano, pobrecito. Está saliendo humo. A los botes, ¿eh? ¿Tenemos otro ganador? Sí. A ver. A Juan Flores, de 5 años. Muy bien. Terminación de documento, cuando muestres. A ver. 691. A ver. ¡Ay! Mira. ¿Estamos? Sí. A ver. Muy bien. Un regalito. Vamos a elegir el regalo. Le mando un saludo muy, pero muy grande para Marimar Pérez, ¿sí? La nenita que nos mandó saludos, nos mandó el audio. Un beso grande para Marimar Pérez. A mi amigo Jonka también le mando un abrazo enorme. Veo que hay movimiento. Creo que ya está llegando la sorpresa. ¿Puede ser? ¿Sí? Ay, sí. Estamos ahí, a pocos minutos ya, ¿eh? Mirá. No, en realidad están pasados. No, no se me espera, por favor. A ver, ¿ese regalo es para quién? Para Juan Flores. Juan Flores, muy bien. Estoy poniendo acá. Bien. Todo lo que se está, así que... Les recordamos a todos ustedes que deben retirar el regalo. ¿Dónde es la dirección, Paula? En Monterrico. Sí. Salta esquina Salmar. Muy bien. Ahí está, entonces. Los esperamos en Monterrico, acá en los estudios centrales, aquí en Monterrico. Sí, de Canal 2 de Perico, donde estamos haciendo en vivo y en directo verano total. ¿Te digo una cosa? A ver. Haciendo esto, me vas a acordar a las películas. ¿A las películas? Sí. ¿Por qué? No sé. Bueno. ¿Qué cosa, no? Pero eso es lo de los reyes, por favor decime, porque yo también quiero ir. Los reyes, no se olviden, hoy a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Central de la Ciudad del Carmen, ¿sí? Vamos a contar con castillos inflables, camas elásticas, autos a control remoto, regalo de muchas golosinas, todo totalmente gratis para los niños. Bienvenidos, invita y organiza a la Municipalidad del Carmen, gestión Adrián Mendieta. No se olviden, a las 6 de la tarde, hoy en la Ciudad del Carmen. Acá tenemos otra, que es Benjamín Tolava. Muy bien, Benjamín Tolava, ¿sí? No sé, no. ¿Cuatro años? Cuatro años, terminó son documentos, 537, a ver si me puedo. Ahí está. Benjamín, entonces, felicidades, te ganaste otro de los regalos. Ahí está. Mirá, perfecto esa ley. Qué camarógrafo que tenemos. Así que ya saben, ¿eh? Benjamín Tolava, entonces, también, si ganan algunos regalitos. A ver. Saludamos, yo voy saludando también rápidamente a las firmas comerciales, ¿sí? A las casas que se jugaron con nosotros, con los regalitos que han colaborado. Yo lo reparo, muchas gracias. Que te esperen en Local 2, Paseo del Dicentenario, Avenida Presidente Perón, a metros de la feria local, a la gente de OK Celulares, Local 1, Paseo Ariel, San Martín 213, frente a la Plaza Central de la Ciudad del Carmen, a la gente de Naranjo en Flor, también en Paseo Ariel, frente a la Plaza Central. Muchas gracias a las chicas que han colaborado, ¿sí? Muy gentilmente. Y tenemos para saludar a más gente, ¿sí? Sí, pero... A la gente de Pamperito, ¿eh? Que tenemos dirección de Pamperito. 9 de julio, Avenida 9 de julio, acá en Monterrico, ¿eh? Sí, bueno, gracias a la gente de Pamperito también. Por acá veo a... Perfumería Miriam, a Sol y Marea, al diputado Nilsson Ortega, la secretaria del Interior, Dupesen, Zulma Piñela. Muy bien. Sí. También tenemos... Este... Este Mundo Mágico. Mundo Mágico. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, Mundo Mágico también. A toda la gente de Mundo Mágico. Bueno, seguimos revolviendo. Sí, a Mauro... Mancilla. Mauro Mancilla. Muy bien. Muchas gracias. Y que no se crucen delante de la cámara. Ahí nos cruzamos yo también. Ah, ha vencido varios. Ahí estamos con todos los machetes, mirá. Ahí está. Vamos, a ver, Paula. Librería. Librería Almendras, en barrio Rosalía. Muy bien. La madre de esquina 13. Ahí está. Acá está... Acá tengo bien la dirección de Mundo Mágico. En 23 de agosto, barrio San Jorge. Y atiende y regalería Wanda Fantasía, local número 3, Galería La Esperanza. Muy bien, perfecto. Ahí está. Entonces, no se olviden dónde estamos. Acá no. No se olviden que ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros. Tenemos más regalos, ¿sí? Queremos que se vayan todos los regalos. No nos queremos quedar con ningún regalo, porque los regalos son para ustedes. Así es. Y también del otro lado, los que nos acompañan todos los fines de semana en esto que es la nueva temporada de verano total. Vamos con otro regalito. A Mateo Miranda, un año, terminó haciendo documentos, 888. Capicúa. Mateo, ¿sí? Número Capicúa. Qué lindo. Ahí está. Mateo Miranda, un añito. Muy bien. Felicidades a Mateo, entonces, que se gana otro de los premios en esta edición especial de Reyes Magos, ¿sí? Y ya llega la sorpresa en cualquier momento. A ver, yo voy a buscar el regalito para él. Vaya a buscar el regalito tranquilamente. No se olviden que ustedes se pueden comunicar también con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Verano Total. Estamos también en el Instagram como Verano Total. Así que allí los esperamos a todos ustedes. Esperamos llegar a final de temporada pasando los mil amigos en Instagram, mínimo. ¿Qué decís? Por favor. ¿Sí? Yo con 50 me conformo. Sí, sí. No, en realidad cuando yo vi que pusieron, que teníamos muy amigos, le dije, vamos bien. Listo, vamos todavía. No, pero si no te juro que me hubiera le regalito a la cena. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos el regalo, entonces, repetimos de... Sí, para Mateo Miranda, un año terminó su documento de 888. Muy bien, perfecto. No se olviden la dirección, ¿sí? Lo tienen que venir a buscar a los estudios de Canal 2 de Perico que están ubicados en la ciudad de Monterrico. En la ciudad de Monterrico, Salta, esquina San Norte. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿ya tenemos para ir con el informe? Todavía, bueno. Bueno, un sorteo más. Vamos por más sorteo, entonces, mirá, porque tenemos muchos regalos. Sí. ¿Cuántos regalos, eh? Nos están quedando las pelotas. Todos estos son los que quedan. Sí, a ver. Los que están acá, ya regalamos. Muy bien, ahí está, mirá. Este lo vamos a regalar, ¿sabés a quién? Te lo vamos a regalar a Víctor, que vive yendo a las piletas, ¿te parece? ¿Puede ser o no? Para Víctor, mirá. Víctor, mirá el regalito que tengo para vos. Lástima que es rosado. Ya se lo llevó, eh, Lisandro, si no me equivoco. El otro, el azul, ¿no? Muy bien. Ya lo vamos a decir. Sí. Tenemos rosado. ¿Para una nena? Sí, para Víctor, ¿por qué no? Sí, me está mirando. Y vaya, Víctor. ¿Eh? Y vaya. Le queda bien, ¿no? Y usted, quedan con la cámara, que digan sí o no. ¿Te queda bien? ¿Te queda bien? A ver, sí. Viene, viene, viene. Ahí vamos. ¿Qué? Así que, bueno, y tenemos pelotas también, bueno, obviamente. Todo para la pileta, tremendo. Así que, muy bueno, todos los regalos. Muchas gracias a todos nuevamente por haber colaborado con nosotros en esta edición especial. Federico Lara, ¿sí? Terminación de documento, 804, 13 años de edad. Federico Lara, vamos ahí. Sí, espera que quiero agarrar bien para que lo puedan ver. Muy bien, felicidades Federico Lara, ¿sí? Se ganó entonces otro de los premios en esta edición especial de verano total, edición Reyes Magos. Y les dejamos la invitación, no se olviden también, hoy tenemos Reyes Magos en la ciudad del Carmen. A partir de las 6 de la tarde están todos invitados, ¿sí? Están todos invitados. Castillos Inflables, Cama Elásticas, Regalo de Cocinas. Obviamente, la presencia de los Reyes Magos en la Plaza del Carmen. Así que ya saben, todos ustedes están invitados. Gestión, Adrián Mendieta en la Municipalidad del Carmen. Así que ya saben, todos, pero todos, ¿sí? ¿Tenemos más mensajes? ¿Nos van llegando más mensajes por allí? No se olviden, 154, 715, 432. 154. 715, 432. Ahí, que acte. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿te toca? La pelota, regalamos una pelota. La grande de la chica. ¿Cuánto año tiene? 13 años. 13 años. Sí, regalamos una pelota para que vaya, mirá, la de Naranjo en Flor, ¿te parece? ¿Esta? Esa, mejor, una de esas chiquillas. Bueno. La más grande va para una nena o un niño más chico. Ahí está uno de esos. Bueno, después lo desarmamos igual. No. No se me vaya a sacar otra uña, por favor. Nelly, tengo este. Pero yo tengo cuatro. Ah, cuatro, bueno. Pasame el otro flota, flota. No, esa es para el Nelly. Bueno, así que ya saben, todos ustedes, chicos, los seguimos esperando. Tenemos tiempo, mirá, últimos 20 minutos ya de programa para que se sigan anotando porque tenemos más sorteos. Pero ahora sí, ya está con nosotros Víctor. Víctor, mira lo que tenemos para vos, ¿eh? Nos vamos con el primer contacto, ¿te parece? Me parece. Ah, mira. ¿Y le damos una pelota también? ¿Le tiramos una pelota a Víctor? A ver. Ahora. ¿Le tiramos? A ver. No, porque me van a retar. Víctor, estamos con vos. Adelante, compañero. ¿En dónde estás, Víctor? ¡Pablito! ¡Pablita, cómo les va? Aquí, pasándola de nuevo, como todos los fines de semana, excelente, impresionantemente bien con este sol, con este calorcito de verano. En otra temporada, el segundo programa de la nueva temporada de verano total. Aquí, pasándola bien. Este día hay muchísima más gente. El calor está un poquito más alto, más lindo. Y mirá, todo verde, espectacular. Y vemos acá muchísima más gente, como les digo recién. Y la familia, la familia como todos los fines de semana, disfrutando. Y a ver, vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde son? ¿Cómo te llamas? Julián. ¿Y de dónde son? De Jujuy, de Perico. Ah, de Perico. Qué bueno, qué bueno, porque este programa se transmite por Canal 2 Perico. ¿Y cómo la están pasando? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Vinieron hace rato, temprano? Temprano. A disfrutar del sol. Sí, un poco. ¿Se pusieron bloqueador solar? Obvio, obvio. Como tiene que ser, o no. ¿Qué tal? ¿Compartiendo en familia? ¿Han comprado aquí en el camping o se trajeron de la casa? Acá, compramos acá. Compraron acá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué bueno. ¿Y hasta qué hora se quedan más o menos? Y hasta las 5 o 6. Ah, bien, bien, bien. A disfrutar bastante del sol. ¿O no? ¿Ya se metieron al agua o todavía no? Ya, ya. Qué bueno. Espero que tengan un lindo día, sigan pasándola bien. Y aquí con la familia. Vos viste, viste Paulita, viste Paulito con la familia. Mirá, la fila de gente es interminable. Y también en la pileta. Ya enseguida capaz que vamos a hacer unas notitas más en la pileta. Pero fíjense, está fantástico. Fantástico. La gente ha venido con todo preparado. El mate, las carpitas como las vemos acá, los paraguas, absolutamente todo. Las toallas. A ver, vamos a preguntar unas cositas acá. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para verano total, Canal 2. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? De acá, de Jujuy. Bien. ¿Y cómo les están pasando? De 10, la verdad. ¿Suelen venir siempre para este camping? No, la verdad, la primera vez que... Esa es la segunda vez, yo la primera vez que ven. Qué bien. Ya se pusieron bloqueador, supongo. Sí, está fuerte el sol, así que sí. ¿Y las nenas, les trajeron algo los reyes a las nenas este año? A ver, a ver, a ver, vamos a acercarnos acá. ¿Los regalitos dónde están? En casa, nos están esperando, así que volvemos y los buscamos. Qué bueno, bien. Bueno, que tengan un lindo día. Muchas gracias, igualmente. Sigan pasándola bien. Bueno, Pablita, Pablito, yo me voy a quedar un ratito más. Voy a ver si hoy me dejan meterme en la pileta. Y si no, me voy a pegar una escapadita. Volvemos con ustedes a los estudios. ¿Qué es la...? Esperá, que los han reto. ¿Qué más que decir que mirá por arriba y el dinero para más? ¿Qué más que decir que mirá por arriba y el dinero para más? La verdad es espectacular, sí, lo que estamos viviendo. Mirá, Paula, tremendo. Ay, tenemos que ir, yo quiero irme. Está ocurriendo en estos precisos momentos, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece si termina el programa, entregamos todos los regalos a todos los chicos, que se saquen fotos, todos, y nos vamos. Y nos vamos. Ya, por favor. Nos vamos corriendo, corriendo, corriendo al bañario municipal de la ciudad del Carmen. Está hermoso, mirá. ¿Cómo juegan los chicos con la pelota? ¿Viste? Tenemos que regalar las pelotas para que los chicos vayan al bañario. Sí, y si los chicos quieren, no sé, que vayamos con ellos, con los flotas, flotas, la pelota. Claro, con todo eso. Si quieren, no sé, yo digo, tiro, así nomás. Víctor, Víctor, no te olvides, acá tenemos tu flota, flota, Víctor, ¿eh? Para mi amigo Víctor, el flota, flota también, para que vaya y se divierta. Todavía no lo he metido en la pileta, Víctor. Ya lo voy a tirar un poco. Vos lo vas a tirar a Víctor, pobrecito, ¿eh? Ya lo vamos a tirar. Queremos que Víctor se tire del tobogán. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Víctor, esperamos que, bueno, la próxima semana ya, porque no llevo más ya. Pero el próximo fin de semana, Víctor, escuchá bien, ¿eh? Tirate del tobogán, ¿sí? Queremos una nota de Víctor tirándose del tobogán. ¿Te parece? Estamos en esa cama. ¿En esta? Sí, porque estoy viendo, gente, se ve que está así. Vamos, ¿eh? Bueno, no te olvides, Víctor, queremos verte tirar del tobogán, así que ya sabés, el próximo fin de semana. Vamos con un sorteo más, porque nos quedan algunos regalitos, muy bien. Así que ya saben, chicos, los últimos ya regalos que nos van quedando en esta edición especial. Es para una nena. Muy bien. Mamani Sabrina, terminación de documento 694, tiene 10 añitos. ¿Cuánto? 10. 10 años, muy bien. A ver. ¿Nombre cómo era? Sabrina Mamani. Muy bien, Sabrina, entonces, felicidades, te ganaste uno de los regalos en esta edición especial de Reyes Magos. Ahí está, Sabrina Mamani y 10 añitos. Perfecto, muchas felicidades. Y ya sé qué le puede gustar. ¿Qué le puede gustar? A Sabrina, a ver, va buscando el regalito Paula. No, yo porque es nena. Es nena. Y tiene... Quedaba mal, che. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No viste reír. Es nena, ¿sí? Ah, recién se está viendo en el receptor. Sí, bien, pal. A ver, es nena, 10 años. Y le vamos a regalar, entonces, el regalito de Sol y Marea. Así es. Muy bien, perfecto. Ahí está, para Sabrina, entonces, felicidades. Vamos con un regalo más, ¿te parece? Por favor, lo pongo acá. Lo ponemos allí. A ver, ahora saca vos, ¿te parece? Bueno, vamos buscando. Voy a sacar un regalo, los últimos regalos. ¿Llega la sorpresa o no llega la sorpresa? ¿Llega o no llega? ¿No sabe nada todavía? Ah, ¿todavía siguen recorriendo? ¿Están perdidos? Decirle la dirección a la sorpresa porque decís que no saben dónde estamos. Ay, por favor, estamos en Monterrico, esquina Salta y San Marcos. Muy bien. Y con un cartel gigante que dice Canal 2 de Perico. Muy bien, capaz que se fueron al Carmen, nos están buscando todavía allá en calle Rivadavia. Sí. Así que, bueno, atención, ganadora Luján del Rosario Rojas, 5 añitos. Buscamos un regalo para 5 añitos. 5 añitos. A ver, estamos acá en la cámara. 5 añitos, Luján del Rosario Rojas, 5 añitos. Ahí está, Luján, muy bien. Felicidades a Luján, 5 añitos de edad. Perfecto. Ahí está, para Luján. Muy bien. Dejamos el regalito. Y atención porque ahora, ¿sabés qué, Pau? ¿Qué? Antes de que llegue la sorpresa, nos vamos a ir con el siguiente informe. Porque vamos a volver al Festival Provincial de los Diques. Sí, pero ¿con quién vamos a estar ahora? Viste que vos me dijiste que te quedaste con ganas de hacer el pasito de la llama. Ay, no. ¿En serio? Ah, bueno. Me estás haciendo ilusionar, entonces. Quiero que vos lo practiques primero. Practicalo primero, ¿sí? Porque mientras vamos a escuchar. Él me lo enseñó, ¿no? Yo te enseño. Mientras vamos escuchando la nota que le hicimos a Oscar y a Néstor, vamos a ir nosotros practicando el pasito de la llama. ¿Te parece? Bueno. Bueno, nos quedamos entonces. La cantada estuvo con nosotros y vos lo vivís aquí, en verano. Total. Nos quedamos con ganas. ¿Viene la sorpresa o no viene la sorpresa? Estamos aguardando la sorpresa. Mirá, últimos 10 minutos, Pau. ¿Se nos va el programa? Sí. ¿Está? ¿Sabés el nombre? ¿Estamos? Dice Leandro. Sí. Leandro Inca. Leandro Inca. Terminación de documento. Leonel. Leonel Inca. Terminación de documento, 803. Siete años de edad. Siete años. Muy bien. Ahí está. ¿Estamos? Leónel Inca. Muy bien. Ahí está. Siete años. 803. Perfecto. Muy bien. Voy a buscar. Sí, ya nos retaron para la gente. Bueno. Me voy a buscar. Buscamos regalos para Leandro. Sí. Muy bien. ¿Estamos? Mirá. ¿Va llegando? Muy bien. A ver, lo hacemos pasar. Que venga, que venga. Ay, pero me van a tener que ayudar, ¿no? ¿Sí? Busquemos el regalo, el nombre. Venga, ve por acá. Mirá cómo vino. A ver, la vamos a ayudar. Venga. Muy bien. Ay, mirá, vino con mascota y todo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Tu nombre? Ah, maestro. ¿Cómo le va? Maestro, ¿todo bien? Sí. A ver, se paran acá al costadito. Sí. Muy bien. ¿Tu nombre es? Juliana. ¿Y por allí? ¿Cómo? Jalil. Jalil. Mirá vos, vos sos algo de los Reyes Magos. ¿No? Por el nombre digo Jalil. Mirá vos, Jalil. ¿Cuántos años tenés Jalil? ¿Y vos, Juliana? 11 años. Muy bien. Ahí están los chicos. Se ganaron uno de los premios. ¿Tenemos el regalito? Sí. ¿Salíamos ustedes en el sorteo, chicos? Ah, vienen a buscar un regalito. Le vamos a regalar entonces, ¿sí? Vamos a regalarle a los chicos. ¿Van a la pileta? ¿Les gusta la pileta? ¿Sí? Bueno. Bueno, van a la pileta. Y también tenemos un invitado muy especial. Mirá vos. ¿Cómo se llama? Y que le pedimos a la escribana, por favor, que nos pasen las bolsitas. Chiquitín. ¿Ves chiquitín? ¿Chiquitín? ¿Es malo? No, no es malo, chiquitín. Ya veo que no es malo, pero me dejé. Dale, chiquitín. Ahí está, chiquitín. Bueno, ¿regalamos? Ahí está Paula. Vamos a darle entonces para Jair y para Juliana. ¿Sí? Bueno, vamos a entregar primero. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias a las privanas. Estas dos bolsitas. Perfecto. A ver, chicos. Apenas pueda sacar las bolsas. A ver, ¿hacemos así? Para que caiga rápido, mirá. Nada. Bueno, tomen, chicos. Les llegó el flota, flota. Se llevan el flota, flota. La flota y una pelota, dale. Pero cuando se pasa, saca la pelota. Para que vaya. Vamos a una nota. Mientras tanto, yo sigo peleando con las pelotas. Nos quedamos. ¿Les parece? ¿La cantada estuvo en verano? Total. Con los chicos. ¿La cantada estuvo en verano? Total. ¡Ay! Y en esta noche espectacular, en lo que es el Festival Provincial de los Diques. Estamos con Oscar, estamos con Néstor, estamos con los chicos de la cantada. Bienvenidos una vez más a la ciudad del Carmen. Muchas gracias, hermano. Bueno, un saludo a toda la gente linda del Carmen. Muy contento de estar nuevamente en este hermoso festival, en esta maravilla del lugar que tenemos los jujeños. Y bueno, muy agradecido al señor Intendente Adrián Mendieta, al organizador del festival, que nos den otra posibilidad de estar cantándole acá a toda la gente. Bueno, podemos decir que ya la cantada son como de la casa. ¿Qué es la gente? Un cariño muy especial de la gente del Carmen hacia ustedes. Nosotros también tenemos un gran cariño por toda la gente aquí del Carmen, por Adrián, que es un amigo de hace mucho tiempo, así que estamos muy felices de volver de nuevo al Carmen. Bueno, ¿estamos preparando material nuevo? ¿Me estaban contando? Acabamos de sacar dos canciones nuevas. Una se llama El viaje, que bueno, tiene un videoclip ya en YouTube. Y hace unos cinco días hemos sacado una canción, un dueto con los tequis, que se llama Carnavaleame el corazón, que también ya está el video en YouTube. Así que esas son las dos canciones que sacamos para el verano, para que la gente baile y disfrute con nosotros. Bueno, ¿ya tenemos también cerrado el espectáculo para 2019? Así es, estamos en Jesús María, Cafayate, El Moyar, Andalgalá, muchos shows en el verano, gracias a Dios. Así que contento, contento, un 2019 lleno de shows, gracias a Dios. Bueno, ¿y el 2018 cómo nos trató? Muy bien, muy bien. Obviamente que no somos ajenos a la situación que se vive en el país. Entonces, bueno, todos queremos estar mejor y esperemos que el 2019 sea un año mejor que este. Y bueno, que podamos los argentinos de una buena vez vivir como nos merecemos. Pero bueno, hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Sobre todo, tener salud y trabajo, que es lo más importante para nosotros. Y bueno, después disfrutar de lo que nos gusta, que es hacer música, y están en familia, y bueno, lo mejor para toda la gente del Carmen también. Bueno, los esperamos en la ciudad del Carmen para grabar un nuevo videoclip. Grabamos ya uno, ¿se acuerdan? Ya grabamos un carnavalito de verano, videazo, un video increíble, así que pronto volveremos por el Carmen. Y lo podríamos hacer en un catamarán, ya que el intendente dice, lo que la cantaba, abandonaron, no vienen a pescar más. Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno está, estamos mucho de viaje, qué sé yo, pero bueno, Adrián la verdad que es un amigazo, lo queremos mucho. Y así como a toda la gente del Carmen, ¿no? Así que, bueno, ya vamos a venir a pescar, y seguramente va a salir algún video. ¿Alguna idea va a salir? Seguro, hermano. Bueno, quiero que dejen un saludo, sí, para toda la gente, para toda la comunidad, para todos sus fanáticos, cerrando este 2018. Saludo, un beso grande, soy Oscar González, La Cantada. Buen año para toda la gente del Carmen. Besos. Bueno, también, de parte de La Cantada, felicidades, que este 2019 sea próspero para todos, con mucha salud y trabajo, sobre todo, y a disfrutarlo en familia. Néstor y Oscar, los changos de La Cantada. Graffiti, industria gráfica, cartelería luminosa, corporea LED, impresión de gorras, remeras, banderas, gigantografías, banners. Ploteamos tu vehículo, parcial o total. Remodelación de locales comerciales con Durlock. Avenida Bolivia, 362 Perico City. No somos los mejores, somos únicos. Graffiti. ¿Sentís dolor, sensibilidad dental o necesitas estética dental? Doctora Fabiana Viltia Odontología. En general, niños y adultos. Se realiza tratamiento de conducto, extracciones, prótesis fijas y removibles. Odontóloga Fabiana Viltia. Horarios de atención, lunes, miércoles y sábados por la mañana, de 9 a 12 horas. Y por la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 20 horas. Se reciben obras sociales, particulares, por turnos y urgencias, 351-38-080-16. Odontóloga Fabiana Viltia. General Paz, 224. Repuestera La Viela. Respuestos originales y alternativos. Tren delantero y trasero. Embraer. Freno, electricidad, ópticas, chapón, cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores. Trabajamos con la marca Volkswagen. Y todo el accesorio. Muy pronto, multimarca. Repuestera La Viela. Repuestera La Viela. Té, capuchino, submarinos, licuados, jugos naturales, limonadas, ensalada de frutas, tostados de jamón y queso, empanadas. Gran variedad de sándwich y bebidas. Promos en combos todos los días. Express Bar Café. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Express. Express Bar Café. 23 de agosto, 427. Monterrico. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Cuando se pone a bailar Porque nos elegís Sol Mar, tu librería sigue compartiendo junto a vos sus diferentes secciones comerciales Librería, regalería, artística, juguetería, bazar, papelería, mercería y fotocopias Siempre con el mejor surtido y los mejores precios de la zona En Sol Mar, te esperamos en Avenida 9 de Julio 751 acá en Monterrico Se reciben todas las tarjetas de débito y crédito de la línea Visa JM Seguros JM Seguros Contamos con seguros para vehículos, motos, camionetas, camiones, autos Seguros para eventos, seguros de vida y seguro de robo e incendios Cobertura nacional e internacional Acércate y pregunta por los costos súper rebajados Somos una empresa matriculada Oficinas en La Madrid 176 Barrio Centro, El Carmen Monterrico Casa Italia número 511 Barrio San Antonio Casa Central 4941-252 JM Seguros JM Seguros El seguro que necesitas Supermercados Supermercados Berta El ABC de la economía Somos forjadores de los mejores precios y calidad incomparable Supermercados Berta Todo en un solo lugar Precio y calidad Avenida 9 de Julio 113 Y Coronel Arenas Número 6 El Carmen Bueno, he vuelto sola de la pausa Pero tengo a la sorpresa para las chicas, los invitados especiales Así que la tribuna, por favor, aplausos Que para ustedes chicos, los invitados Bueno, vienen de muy lejos, ¿no es así? ¿Saben hablar español? Así es, así es Venimos desde muy lejos con mis compañeros Hemos estado recorriendo todo el mundo, ¿sí? Hemos dejado, por decirlo, camellos Mi compañero lo ha dejado así en el dique Ubicado ahí cerca de la pileta ¿No me hago? Sí, sí, sí Muy cansados los camellos Muy cansados los camellos Muchos han caminado camellos Hemos recorriendo muchas cosas Muchos lugares Mi amigo, que bueno, dejó el camello Cambió el camello por la moto Pero la moto también se le queda Bien Pero bueno, estamos recorriendo Buscando a los chicos Todos los chicos que se portaron bien Vamos a llevarles regalitos Así es Y encima se vinieron al programa Que todos los chicos lo están viendo Ustedes vinieron para sacar sus fotos con los chicos ¿No es así? Así es Venimos a sacar un foto con chicos Muchos chicos Con todos los chicos Muchos chicos portan bien Argentina, Carmen Monterrico, Perico Juy ¿Sí? ¿Sí? Tiene familia en Monterrico Tiene familia en Monterrico ¿Eh? Buena familia ¿Acá? Saludos a la familia Saludos a la familia Saludos a la familia ¿Sí? Entonces para todas Para todos ustedes ¿Eh? Majala, majala Saludos a todos ¿Eh? Bienvenidos a todos Muchas gracias por esperarnos Nos esperan muy bien Acá mi compañero Anoche se ha comido ¿En? ¿Buñuelos? ¿Dónde han dejado buñuelos? En el Carmen En el Carmen ¿No le dejaron unas galletitas O algo? Coca, coca Coca y coqueada Ya coqueada Coca y coqueada Ya coqueada A ver este Voy a pedir un recuerdo Un micrófono Sí, acá para Majala, majala Para que puedan escucharlos Majala, majala Y tenemos Está bien llegada gente Así que Si podemos A ver Tenemos regalitos Regalitos para todos los chicos Muchos regalos Aquí está Aquí tiene Majala, majala Y mojala, mojala Mojala, mojala Bueno Rasparo Y Chur Y Baltazar Baltazar Bueno, ahí está Por favor Hay chicos Bien Estamos todos Así que le decimos A la gente A todos los chicos Que se vengan Ya, ya, ya A Monterrico Salta Esquina San Martín Para que los chicos Los puedan conocer A los tres reyes magos Y que vengan a buscar Sus regalos Para los chicos Del Carmen Que no puedan venir Pueden pasar Por mañana La repostera La biela A retirar Sus regalos No se olviden De buscar Este De llevar El número De documento Muchos regalos Dejamos en la biela Muchos regalos Oh, ah Muchos regalos En la biela Acá Dejó muchos regalos En la biela Muchísimo Mirá Quedan Un montón De regalos Más Todos los que tenemos Balthazar Balthazar Acaba de llegar Una ganadora Que venga ganadora Venga ganadora Acá tenemos Máscala Máscala Venga, venga Pase, pase Muy bien Bienvenido Bienvenido Mucho gusto Mucho gusto Es hermosa El nombre Matilda Muy bien Matilda Cuántos años Meses Seis meses Muy bien Seis meses Matilda Bienvenida Tenemos regalos Por Matilda Sí, aquí está Pero le puedo pedir Por favor A la escribana Que me mande Una bolsita También para Matilda Muy bien Ahí está Matilda Muy bien Matilda Coronado Matilda Coronado Muy bien Mira Los reyes magos No puede creer Estar con los reyes magos Y acá está para el que lo coma Esa es para la mami O para el papi Porque es muy chiquita Para comer esto Así que para la mami Y el papi Acá tienen también Muy bien Ahí está ¿Cómo se llama mami? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mami? ¿Yo? La mami La mami ¿La mami? Sí Florencia Florencia También para Florencia ¿Nombre usted? Jonathan Para Florencia Jonathan Coronado Muy bien Ahí está ¿Y qué partes son? De Barrio Nuestra Señora del Carmen Justamente vecino de Muy bien Bien Vecino Vecino Ahí está Ganó premio Vecino Felicidades Muchas felicidades Muchísimas gracias por el premio Y bueno Un programa muy lindo Y le agradezco a mi papá Que él fue el que Que mandó el mensaje Que participó Digamos Y bueno Muy agradecido O sea Que el día de la Virgen Lo bendiga todo Y muchísimas gracias Muchas gracias Abrazo enorme Aplausos Familia Coronado Muy bien Mojala Mojala Estuvo pasando Por la familia Coronado ¿Ha dejado regalos? ¿Ha dejado? Muy bien Mojala Mojala Muy bien Muchas gracias 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 Familia Coronado Un abrazo enorme también Adelante Adelante Pase ¿Tenemos ganadores? ¿Más ganadores? ¿Hay más ganadores? A ver Muchos regalos tenemos Vengan los chicos A buscar regalos Tenemos muchos Que por favor Ahí están Falta otro regalo Sofía Muy bien Ahí está Tenemos más regalos Para los chicos No nos van a cortar En la hora No nos corten Por favor Así Más regalos tenemos Ya que están ustedes acá Les voy a pedir por favor Que hagamos los últimos sorteos Para los chicos ¿Les parece? A ver Este por favor Les escribamos Que se vengan corriendo Los chicos que están en la casa Muy bien Muy bien Atención Otro consejo Que damos Usen gorras Y no van a quedar Como mechón Está fuerte el sol Sí A ver A ver Perdón Por haber interrumpido Bueno Pero A ver Empezamos A alcazar Májala Májala Saca el numerito No hombre A ver Vamos a ver Ganadores No saben leer Lo que es el castellano A ver Voy a dejar esto acá Porque si no me voy a caer Así poco poco No más poco Bueno Max Alexander Zapana Terminación de documento 965 Tres años Tres añitos Tres añitos Así que ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? Mojala Mojala ¿Qué le regalamos? Ahí está Ahí está Parávaros Muy bien Ustedes son los reyes Ustedes saben Mojala Mojala Sabe Mojala Mojala ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido esta mañana? A ver Recorriendo ¿Qué comió? Napolitana Napolitana La han dejado en una casa Bien Muy rico ¿En bar? ¿Cómo era? Bar Monterrico ¿Cómo es? Café bar Monterrico Fue hasta café bar Monterrico La han dejado Napolitana Napolitana Muy bien A ver Mordini Mordini Christopher A ver Le voy a mostrar Mordini Christopher Muy bien Ahí está Mojala Mojala Tiene Dos añitos Sí No está mal Terminación del documento 735 Muy bien Felicidades Felicidades Muchas felicidades Cinco añitos Cinco añitos Muy bien Cinco añitos Felicidades Ahí está Christopher Se ha ganado ¿Qué le podemos dar? ¿Qué vamos a regalar? ¿Dónde está? ¿Más regalón? ¿Y este otro regalito? Muy bien Ahí está Bueno Esto es lo Balthazar Muy bien ¿Sabe Balthazar? Ahí está Tiene todo pensado Balthazar Así que le pedimos Por favor A las escribanas Que vayan poniendo Esto no se tiene que hacer Muy bien Lanza pelota Eso solamente pasa acá Y sigue llegando niños Y sigue llegando niños A ver Majala Majala Adelante Adelante A ver Sacamos el último Hasta que termine Uno más A ver Majala ¿Qué se toca? Bueno Gaspar Gaspar Es que tengo miedo De decir malos nombres Porque después No me van a traer más nada A ver Que no me trajeron ¿No? Sí Ahí está Regalo Está Regalo ¿Qué mensajero? No me han dejado Ni un vaso de agua Cuando pasamos por casa No Yo les dejé En mi casita Una botella De eso Vacía tenía Te hablan portado bien Me porté re bien Me porté re bien Yo les paso Yo tengo Yo tengo Yo tengo Uno especial Ahí tiene Ahí tiene La reina Maga Reina Maga También La reina Reina de la maga Acá está Muy bien Ahí está Ahí está Perfecto Muchos regalos Y ahí Invitamos Invitamos Pasen 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 ¿Me pueden pasar Las costas? Adelante Adelante Pasen Venimos en son de paz A ver Permiso Muy bien Aplausos Me portaron bien Venga 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 maestro Venga acá Muy bien Ahí está Venga señora Venga acá Bienvenida ¿Cómo está? Muy bien Me alegro ¿De dónde es? Ah, el micrófono Del barrio Luján Carmen Muy bien Perfecto ¿Cómo se llama bebé? Es Mateo Mateo Y acá el niño Muy bien Ganadores Acá está Para que le entregue Ahí está Mateo Flores Ahí está Entrega Melchor Entrega Baltazar Ahí está Muy bien Muchas gracias Mateo ¿Se ha portado bien Mateo? ¿Sí? Muy bien Mateo Es hincha de River ¿Hincha de River? ¿Hincha de River? ¿Hincha de River, Mateo? ¿Sí? ¿Es hincha de River? ¿Sí? Vamos a ver Están en el Rebelo River Es así Bueno Si no, después nos van a decir ¿Sí? Muy bien Lo esperamos nuevamente A los hinchas de River En Abu Dhabi Para el año que vuelvan Todos los hinchas de River Bienvenidos Y vamos a salir campeones de vuelta Abu Dhabi De su casa River Ya saben Muchas gracias Mateo Muchas gracias La señora Buen viaje Acercarme Gracias Tengan cuidado Con el camello Que está allá afuera Me va a patear Muchas gracias Aplausos Muy bien ¿Cuántos regales? ¿Cuántos regales? ¿Seguemos sorteando? ¿Tenemos más para sortear? A ver Nos quedan dos ¿Cuántos regales más regales que nosotros? Espera, déjame que termine con todo ¿Sí? Bueno, acá tengo mis compañeros Que son de ellos marcos modernos No son modernos Ellos, bueno, han dejado un par de zapatillas Que han visto que estaban buenas Ahí nomás Se lo han plantado Yo quedé normal nomás Pero eso Después tienen que devolver Ya saben Hay más gente Se llaman más chicos Más chicos Más chicos ¿Cuántos chicos? Se vinieron corriendo Bueno, bienvenidos a todos Mira, vení corriendo Venga, venga, venga Vení Acá tengo regalos Dame regalos Dame regalos Para mi amigo A ver Venga, venga Muy bien Es un genio Venga, cariño Qué genio ¿Jupita? ¿No? Ah, está mirando Mira el tele Mira el tele ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Dos añitos Dos añitos Mira vos Qué lindo ¿Tenemos regalos? Mira, regalito Acá tenemos ¿Sí? ¿Cómo es el nombre? Lorenzo Muy bien Lorenzo Para Lorenzo Muy bien Ahí está Dame una vueltita Lorenzo Mira, miramos mamá Le decimos chau Chau Ahí está, mira Lorenzo Mira, ¿dónde está Lorenzo? Ahí está en la tele Lorenzo Muy bien Felicidades Lorenzo ¿Eh? Lorenzo Ahí está, mira Oh, cuántos regalos Llevan los reyes Muy bien Gracias Muchas gracias Lorenzo Aplausos Muchas gracias Lorenzo Muy bien Están llegando los chicos Tenemos más chicos Más invitados Sí Ahí está Lorenzo Muy bien Muchas gracias Lorenzo Está en duda Lorenzo ¿Eh? Está mirando ¿Qué pasa? Todos los regalos Todos los regalos Nosotros pasamos esta mañana Por su casa Ah, muy bien Aplausos Venga Bienvenido Ahí está Pensoso ¿Cómo está? ¿Amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? A ver, venga Tiago Vení Tiago Vení acá Vení acá Muy bien Ahí está Tiago ¿Cómo dijiste que te llamas? Tiago Muy bien ¿Tu hermanito? Titi Muy bien Tiago Titi Enrique Titi Enrique Familia de mi amigo Acá Titi Enrique Bueno, hay regalitos para ellos también Sí También regalos Muchos regalos Ahí está Tiago ¿Hincha de River Tiago? Muy bien Tiago Otro más que se va a votar De nuevo ¿Te tocaron todos hincha? Hincha de River Ahí está Mirá para Titi Titi Ahí está Mi amigo Titi El Titi Muy bien Felicidades Muchas gracias Tiago Para Titi ¿Este regalos para ellos? ¿Sí? Vamos Tomá Ahí está Titi Ahí está Muy bien Bueno Foto 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 Por favor ríase Si no no se lo va a notar Ahí está Que no se nota que es todo largo el viaje Muy bien Ahí está Felicidades a los chicos Muchas gracias Ha dejado Sí Ha dejado pastitos Para los camellos Ha dejado pastitos Para los camellos ¿No ha dejado? ¿No ha dejado? Agüita Agua para los camellos ¿No ha dejado? Ah Muy bien Muy bien Gracias mi amigo Pensaron en los camellos ¿No? 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 En los camellos Nomás Nosotros Bueno Acá mi Majala Majala El único Ahí está Ahí está Tiago Para Majala Majala Que ha comido Napolitana Napolitana Buñuelos Menos más Gracias a Dios Que a mí me ha tocado Ya le dije Suplepe Ferrey Muchas gracias Suplepe Ferrey Bienvenido ¿Cómo se llama este líder? ¿Cómo se llama? Mateo ¿Cuántos años tenés Mateo? ¿Ocho? Ocho años Muy bien ¿De River? Muy bien Vamos todavía Nos vamos todos a Abu Dhabi Todo a Abu Dhabi Ahí está Entrega a mis compañeros Así nos entrega a mis compañeros Felices Felicidades Mateos A disfrutar Mateo Muy bien Alegría de los chicos ¿Y hay más chicos? ¡Hay más chicos! Aplausos Capo Crack Ídolo ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Master Samir ¿Cuántos años tenés Samir? 12 12 años Muy bien ¿Tenemos regalos para Samir? Así es Bien Ahí está Paula Sí, porque ¿De dónde es Samir? Es Nene Grande ¿De dónde es Samir? De acá ¿De acá? ¿De Monterrico? Muy bien Monterrico Mi amigo Samir ¿De qué barrio? San Isidro ¿Del barrio San Isidro? De allá De la otra punta Se vino corriendo Muy bien Entonces con más razón se llevan los regales Con más razón se llevan los regales Así es Ahí está Qué grande Un crack Peño Híncha de Bueno Lamentablemente se va Híncha Híncha De boca De boca Bueno, uno de boca Ahí está De la sorpresa Para Samir No me dejen salir Por favor Que no salga De volver al regalo ¿Estamos? Bueno A ustedes Que sé que estuvieron Un largo viaje Les invito a ver La cantada Uno de los grupos Que acá Es una bomba ¿Les quieren ver? Sí Por supuesto Atención que si viene El baile del camello También Estamos armando acá Con los compañeros Bueno, ellos van a bailar El baile del camello ¿Les parece? Nos vamos entonces Bueno, nos vamos entonces Todos juntos Todos juntos Acá En verano Tal El baile del camello El baile del camello El baile del camello Es ahora Es ahora y en donde estás Un día enamorito Con un poquito de carnava Sigue el baile del camello Sigue el baile del camello Un poquito de carnava Un poquito de carnava En este día Con un poquito de carnava Un poquito de carnava Para vivir la vida del camello Para vivir la vida de carnava Y un poquito de carnava Y un poquito de carnava Este día no viene más Para vivir la vida Con la alegría y felicidad El momento de festeja Es ahora y en donde estás El baile del camello Con un poquito de carnava Sigue el baile del camello Para vivir la vida del camello Quiero que no vayas Vaya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y dónde están las palabras de la venida? El baile del camello El baile del camello El baile del comello Es ahora que pierde el baile Haciendo este patrino ¡Oh! 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 Igual que el mundo, toda la tierra, sobre la torre, para que se acabe todas sus penas, voy de grande a vender. ¡Tengo ya más! 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 de luz, el pollo a mí me da vida y baila en todas las cosas que me da y el barco se ha caído en todas las penas y hoy en día, yo no me da Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Ego ya da, se va a ir con la vida Es tu pasito para gozar 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 Fuerte el aplauso para el cola de la cancha Hace un movimiento impresionante Carnavalito de verano Levanta la mano, levanta la mano Carnavalito de verano Levanta la mano, levanta la mano Muy bien, ¿eh? Más o menos, en realidad Vamos, ¿qué pasa la gente desde allá atrás? Javier Cardoso, que venga a mover la cintura A ver, vamos una más, ¿eh? Carnavalito de verano Levanta la mano, levanta la mano Carnavalito de verano Levanta la mano, levanta la mano Vamos a ver cómo sale con música Ú, ó, 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 ó... Sonu, oh, ó, 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 ó... Sonu, ó... Sonu, Ó, 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 ó... Cannavalito de verano Levanta la mano, levanta la mano Y baila, en este verano, mi carnavalito, ella está sonando. Baila, ella está sonando, mi carnavalito, en este verano. Bajo el sol no quiero verte bailar, mover tu cuerpo sensual sobre el calor de tu piel. Y sentir este verano en la piel, mi carnavalito, en este verano, mi carnavalito, en este verano, mi carnavalito. Baila, levanta la mano y baila, en este verano, mi carnavalito, ella está sonando. Baila, ella está sonando, mi carnavalito, en este verano. Bajo el sol no quiero verte bailar, mover tu cuerpo sensual sobre el calor de la piel. Y sentir este verano en la piel, mi carnavalito, en este verano, mi carnavalito, en este verano. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. ¡Así! ¡Así! ¡Levanta la voz, levanta la voz ¡Cambia balí! ¿Estamos de nuevo al aire? ¡Listo! Acabamos de volver ¿Les gustó? ¿La cantaba? ¡Oh! ¡Cantaron! Bueno, ahí tenemos más visitas ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vengan chicos! ¡Adelante! ¡No se preocupen! ¡No muerden! ¡Vengan! ¡Vengan con la mami! ¡Vengan con la mami! ¡Aquí está el tío Santi! ¡Vengan! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Bienvenida! ¡Más nenas! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay regalito! ¡Regalito! ¡Ven a buscar regalito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Preciosa! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡A ver! ¡Nombre! 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 ¡Nombre de los chicos! ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¿Quién se llama Oriana? ¡Ella! ¡Ella Oriana! ¡Ella! ¡Muy bien! ¿El bebé? ¡Sofía! ¡Muy bien! ¿La mamá? ¡Muy bien! ¿Y vos? ¡Tiziana! ¡Tiziana! ¡Muy bien! ¡Felicidades a los chicos! ¡Tienen regalos! ¡Todos los chicos tienen regalos! ¡Paula! ¡Va a ser entregado el regalo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡La reina de las magas! ¡La entrega! ¡Sí! ¡Un regalo! ¡La reina de las magas! ¡Así es! ¡La reina de las magas! ¡Así es! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡A mamá! ¡Muchas gracias! ¿De dónde mamá? ¿De dónde son? ¡De acá de Puerto Rico! ¡Muy bien! ¡De acá en Salta! ¡Calle Salta! ¡Ah! ¡Bien! ¡Se vinieron corriendo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a las nenas! ¡Aplausos para las nenas también! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar! ¡Por venir! ¡Y vamos a continuar porque tenemos más cosas para presentar! ¡Así es! ¡Vamos con nuestro amigo Victor! ¡No! ¡Esperen! ¡Sí! Ustedes, ya sé que estuvieron... ¡Perdón! ¡Sí! Estuvieron a las corridas, entregamos todos los regalos... ¡Cansados! ¡Pantorrilla! ¡Pantorrilla! ¿Fueron a la pilota? ¿Una vez? Sí, fuimos. ¡Fuimos! ¿A esta? ¿A cuál esta? ¡A la del dique! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! Le voy a mostrar, está nuestro amigo Víctor... ¡Ajá! ...en la pileta, tenemos un contacto con él... ¿Víctor? ¿Familia? ¿Víctor? ¿Tiene familia, Víctor? Un gemelo puede ser... ¿Ahí está? ¡Un primo lejano! ¡Un primo lejano! ¡Un primo lejano! Bueno, entonces los invito a la pileta... ¡Vamos! 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 Y a disfrutar del agua. ¡Nos vemos! Cruzado los pies, cruzado los pies... ¡Nos mueven! ¿en su amigo Víctor? ¡Eh! Víctor, Víctor... Para mi que cerro el tobogano... Lo abrió solamente para él. Muy bien. Lo abrieron. ¿Vieron que los Reyes Armados están viendo todo? ¿Escuchan todo? Sabemos todo nosotros. Sabemos todo. Todo, todo, de vos también. Así que, ojo, 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 ojo. ¿Y tenemos más chicos? Más invitados, muy bien. ¿Llegaron más niños? Sí, cuántos invitados. Todo en Cherriba, muy bien. Lo esperamos en Abu Dhabi de nuevo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es este nombre? Lucía, ¿qué nombre? Tomás. Tomás. Teich. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? ¿El nombre? ¿No tiene nombre? ¿Ya vamos a bautizar? Mateo. Mateo. Mateo, también, muy bien. Los chicos. Muy bien, bienvenido. ¿De dónde son? Muy bien, perfecto. Ahí está. Saludos para su papá, hijo. Muy bien. Se acuerda del padre. Aplausos para el chico. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Muy bien. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De qué barrio son? ¿De qué barrio? San José. Del San José. Sí, ¿de dónde vivís? En su casa. Con su mamá y su papá. Muy bien, perfecto. Ovequería. Ovequería, muy bien, ovequería. Bien. Monterrico. ¿Monterrico? Muy bien, en su casa. Muy bien, en su casa. Muy bien. ¿Vos dónde vivís? Monterito. ¿Ah? Monterito. Monterito, muy bien. Ahí está, aplausos. Muchas gracias a los chicos. Aplausos a los chicos. ¿Cómo bien? Muchas. ¿Eh? No peleen, chicos. No se pelean. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, aplausos, chicos. Más chicos, más chicos. Muy bien, muchos chicos. Me gustan los chicos. Acá a Mojala, Mojala les gustan los chicos. Muchos chicos tienen Mojala, Mojala también. Sí, y parece que acaba de llegar algún ganador. Ah, muy bien, ganadores. Así que ya enseguida vamos a estar controlando. ¿Premios lo pueden fijar? Los que son del Carmen, ya saben. Bueno, y decirle a toda la gente, estoy acá, decirle a toda la gente que es del Carmen y que no puede venir, puede ir a retirar sus premios en la repuestera. La biela. La biela. Muy bien. Y la gente que no pueda venir, que no sea del Carmen o de Monterrico, pueden venir a la semana que viene, no hay ningún problema. Nos esperamos. Acuérdense, el sábado o domingo, después de las 5 de la tarde, cuando termine el programa. Muy bien. ¿Su compañero? Muy buen compañero. ¿Tiene? ¿Dónde está? Muchos regales. Sí. No, es que me... ¿Se porta muy bien, el changueso? Sí, se porta bien, pero... ¿Puede bien? Ayer me dijo que era vieja, así que eso no es, amigo. No, está confundida. Buena persona. Te amo. Más invitados, vengan, adelante. ¿Ganador? Ganador. Ganador, aplauso. Hola, maestro, ¿cómo andan? A ver, venga, ahí está. ¿Tu nombre? Leo. Leo, muy bien, ahí está Leo. Mira vos, Leo. ¿De dónde es Leo? ¿De dónde está Leo? ¿Dónde viví? ¿Vivés en el Carmen o en Monterrico? Perico, Monterrico. ¿Perico? La Pacho, Caliente, Pampa Blanca, Ovejería. Sunchal, Chucupal. ¿Dónde? Bueno, ¿de dónde? De Perico. Aplausos, gente de Perico también, muy bien. Hacemos entrega, Paula, muy bien. Para mi amigo, Leo, muy bien. ¿Cuántos años, Leo? Siete. Siete años, muy bien. Aplausos para Leo. Se ha portado muy bien, Leo. Muchas gracias, Leo. Te esperamos en la pileta, Leo. Chao, ahí está. Salud. Quiere ir a jugar ya con su regalito. Muy bien, ahí está. Más regalos. ¡Uy, no! Este es el triple regalo. Muy bien, mi amigo. Este sabe, mirá. Este sabe. Acá atrás, mirá. Este sabe. Y este ha estado, mirá. Ha ido con nosotros. Nos ha visitado ya. Muy bien, ¿cómo se llama, mi amigo? ¿Dónde está el micrófono? Ahí está. Juan. Juan. Juan Fer Quintero, ¿no? Juan. Muy bien, Juan. ¿Cuánto años, Juan? Juan. ¿Cuánto años, Juan? Cinco. Cinco años de Juan. Por aquí, ¿cómo es su nombre? Celeste. Celeste, ¿cuánto año? Ocho años. ¿De dónde son? Muy bien, también, Monterrico. Muy bien, aplausos a la gente de Monterrico. Ahí está. Gracias, Juan. Saludos. Muy bien. Y saludos para Celeste. Muchas gracias, chicos. Se portaron muy bien. Sí, se están llevando regalitos, así que se portaron re bien. Bueno, se ha terminado el programa, chicos. Ya nos vamos. Justo que nos estábamos haciendo famosos. No, son muy famosos, pero nuestro programa, se ha acabado por el día de hoy. ¿Me lo voy a invitar de nuevo? Sí, obviamente, son más que bienvenidos. Las puertas están abiertas. No hay regalitos para nosotros. Tenemos hambre. Sí, a ver. No, a ver, yo les fasciné algo especial para ustedes tres. A ver, yo les dije que es buena. Así que, por favor. Yo les dije que es buena. A ver, ¿quién es? Se va a cocinar también. Sí. Ay, no me trajeron el regalo. Sí, sí, ahí está. No, ahí está, ahí está. Oh, cachate, vos. Ahí está, nuevo regalito. Toma. Ya, toma. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Y yo quiero mi regalo. ¿Regalo? ¿Dónde está la cosa esta que vos trajiste en cajita? Bueno, ¿es todo por hoy? Es todo por hoy. Es todo por hoy. Ya saben, quedaron más regalos, pero lo vamos a sortear la semana que viene. No se olviden, el número de teléfono es 174-715-432 para mandar cualquier mensaje. Y toda la gente que quiera venir a buscar sus regalos, ya saben, lo pueden ir a buscar durante la semana al respostar a la biela. En horarios comerciales, con el documento, lo vamos a estar esperando un rato más, creo que hasta las 6 de la tarde. No sé si el director dice, bueno, cualquier vaso, vamos a estar acá. Y si no, pueden venir la semana que viene. Esto fue todo por hoy. Me voy a ir con... Chau, 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 los esperamos. Mucha agua, mucho pasto para todos. Beso, beso, mojala, mojala, tojala, tojala. Mucha agua, mucho pasto para todos. Chau, 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 chau.